¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Buen día, buen día! Buenos días chicos, un gusto, los vengo escuchando desde ayer, ayer los empecé a escuchar por Spotify y la verdad que son un cago de risa, los escucho siempre en el laburo y no, son geniales, ahora me hice adicto, no puedo parar de escucharlos Un saludo grande y yo estoy arriba de la trinchineta y la leuconeta ¡Vamos todavía, carajo! Sí, la micaeleta y la candeleta Hay de todo, hay para todos La leuconeta La leuconeta Muy bien, qué lindo Un día chicos, ¿cómo andan? Soy Sabrina Me levanté temprano para escucharlos La verdad es que no tengo que hacer otra cosa con este frío asqueroso Así que realmente me levanté para escucharlos Un beso enorme a todos Bueno, nos acostamos tarde casi todos, ayer jueves Menos yo que me dormí a las 9 ¿Cómo veo si seguimos primeros o no? Tenés que entrar a... Podcast, ranking de podcast ¿No seguimos primeros? Blanquemos igual Ayer cambiamos otra vez con Nadie dice nada Me gusta igual Es que para mí va a pasar eso, ¿viste? Me gusta esto de que sea un ratito cada uno, ¿eh? Sí, a mí también A mí no me gusta un carajo, ¿no? A mí me gusta compartir un ratito, ahí está, ahora está primero de los chicos Nadie dice nada Y segundo de los otros Vas a podcast Ponés la palabra podcast en el buscador Y después vas a ranking de podcast Y tenés podcast más escuchados, por un lado Y por otro lado, episodios más escuchados Para mí igual, como que los chicos están hace un año y pico Nosotros es nuestro noveno programa ¿Y por qué sentís que pasó eso, amiga? Este sería el décimo Porque está bien que pase eso Para mí es como que tenemos momentos épicos Donde la gente se caga de risa y escuchan Che, escuchá, la viste acá, te conocí, la viste acá Lo viste al trinche enojándose con Nico Van pasándose y de repente sube Y de repente, bueno, los chicos tienen su banca de ese año y pico Para mí está buenísimo, para mí está bueno que sea como un... Que vamos cambiando Claro, vamos a ir cambiando Un ratito cada uno, me gusta Un ratito cada uno me parece muy bien ¿Cómo están en este viernes? Les quiero contar algo No, amiga, nos trajiste unos muffins Pero no estás como... Sos un solcito Estoy tan convencida, miren ¿Por qué? A que se ven lindos... Ay, ¿quién se chorió a uno? ¿Cómo? Acá Nadie Trinche, dale, da la cara Bueno, a que se ven lindos Se ven hermosos, amiga Y aparte lo que vale es la intención Bueno Uy, no, pará, no le digas eso Yo cuando lo que vale es la intención es tremendo Le estás tirando para abajo mal los muffins Vale, porque yo también los tiré para abajo El tema es así ¿Vos ya lo probaste? No lo probé Entonces te estás atajando al pedo Me estoy atajando al pedo No, no, no La harina celíaca es difícil de trabajarla, ¿viste? Me pasó Bueno, pero cuando le metes, como decías vos Una banana, unos arándanos Una cosita que te lo humedezca un poco Cuando te lo humedecen un poco Cambia todo 8205 Cuando la banana te lo humedece un poco Cambia todo Sí Sí, eso sería acá O sea, una buena banana te humedece Sí, perfecto Y eso mejora mucho Eso mejora mucho Porque te lo comés más Claro, no está tan sequito Claro, te cuesta menos comerlo Te cuesta menos comerlo El caso es que Y tragar Y tragar No, y siempre con protección por posible dolor después Sí 805 Bienvenidos Bueno chicos, el caso es que ayer puse en el grupo Chicos, estoy un poco angustiada Siento que quedaron secos Y que mañana esto va a ser A mí se me van a dar todas las muelas Que están nuevamente pegadas Entonces No estoy, no estoy Pedí un dulce de leche Por suerte Gaspi Me trajo un dulce de leche Así que Gaspi fue a comprar dulce de leche Lo amo Qué solcito Gaspi Entendés que Intuyó que no ibas a encontrar Y fue a comprar él Fuimos recién con Cande A dos lugares distintos No había Y cuando llego digo Chicos, estoy angustadísima Y Gaspi me dice Yo compré un dulce de leche Lo cual declaro mi amor Hacia Gaspi No le he de avisar igual Pero me explicás por qué Pero por qué compraste Mejor la sorpresa ¿Por qué compraste? ¿En qué momento te iluminaste? Leí en el grupo Lo del dulce de leche Sos un divino Y cuando Sos un dulce de leche Claro El primero va para vos Dale Cosa de que si está bueno La pases bomba Y si no te lleves un fiasco Leí eso en el grupo Y cuando estaba volviendo a casa Pasé por el supermercado Y compré uno Te amo Me dan el ok Que pueda cortar Y meterle dulce de leche En el medio Sí, sí Mientras no se manche nada No vale que nadie coma Ni dieta de harina Ni no como a la mañana Ni nada Pero yo sin dulce de leche ¿En serio? ¿Se van a animar? No, después voy a meter Otra con dulce de leche Bueno, bueno Entonces agarren Agarren Entonces Ahí está Vamos a probar Pasale uno acá De algunos que tienen gigantismo Viste que te explotaron por arriba Que me pasé Agárrenlo Con el polvo leudante Tengo miedo De cuando le prueben Encima sin dulce Gaspi, a vos te meto dulce de leche Sí, sí Yo también le meto dulce La concha de la mona Ay, pensé que había sonado el brownie Ay, perdón por la putada Tan duro No estaba Ay, no, quiero llorar Sí, era una piedra Cando y está un poco Ofuscada Yo la conozco Ella es muy positiva Hoy está ofuscada Pará ¿Qué pasa, Gordi? Mirala, mirala Hace lugar para que la gente la vea Sí, sí, sí Miren Está mal, Cande Diván ¿Qué pasa? ¿Diván? ¿Qué pasa, Gordi? Diván, Diván, Gordi ¿Querés hacer un diván? Sí, porque quiere dormir Estoy ofuscada, madre ¿Quién es tu terapeuta? Elegí Eh, ¿debo hacer diván? Sí No, paren Necesito limpiar esto O sea, tengo un toque muy fuerte ¿Estás loca? Este es mi mugre ¿Y? Trinche lo probó ¿Estás así? ¿Quién es dulce de leche? ¿Quién es dulce de leche? A ver ¿Quién es dulce de leche y una patada en el pecho? Sí, sí Mirá el vaso de agua que se puso No, no está bueno Pará Pará que traga Lo está moldeando Yo también sé que era conmigo Tengo que llevar a la grúa A ver si me puede bajar un poco Pero Pará No, vale Jugó el win seco Jugó el win seco Pero Llevemos tranquilidad a la familia del trinche No, no A ver Está muy bien Pero Es que no era con cacao Era con una fruta No, no Te dije que era con dulce de leche Trinche para que te lo humedezca Pasa que hoy Muy temprano Igual está bien Voy a probar mientras ahí limpian el mate Ay, por favor Diego Vos encima que nunca comes harina Yo no como harina O sea, me puede caer muy como Te puede caer como una bomba Tus celíacos Sí, sí Sí, sí Está secardito El sabor está muy bien El sabor está bien O sea, que la receta va La receta va Era meterle una cosita que le dé Que lo humedezca Es verdad que le falta una bananita Viste una bananita No, no Hablando de los teletubbies Llegó la aspiradora No, no No voy a dejar de los dures Tengo una obsesión Esto es real Es la casa de gran hermano De repente Chicos, miren este para Gaspi Un segundito Miren esto Qué éxito Mientras Kande limpia Ahí va Ay, hermoso Debe ser la primera vez en la historia Que se enciende una radio en vivo En un programa En una aspiradora en vivo En un programa ¿Esto es real? Dice eso ¿Esto es real? Amo, amo Ese cosa Che, está muy bien el muffin Y un poquito Pero no está mal Pero, ¿por qué un poquito de dulce de leche? ¿Te parece una exagerada? Sí, sí Demasiada No, no Yo no le hubiese puesto dulce de leche De hecho, lo hice sí Porque para mí no iba a salir tan seco Pásale a Gaspi Suerte, Gaspi, con eso Un segundito No, me vuelvo loca Ángel ¿Con dulce de leche? No, no ¿Estamos aspirando en vivo? No, me mandé una cagada Me mandé una cagada Goli, se te cayó el mate No fue tan grave Yo en casa no hago eso Pero yo tengo que... O sea, es alfombra Después acá se sienta Nacho Que ya nos odia Es verdad, es verdad Por Nacho está bien Porque Nacho es muy quilombero Ya empezamos el programa, chicos Se van, que era un toque Sí, sí Y ya estamos No, no, no No, Dios mío Ángel Ahí está Bárbara Muy bien La aspiradora Anda muy bien la aspiradora Bárbara o no Bárbara Te digo que está para llevársela Suerte con eso Muy bien Estamos en Twitter Te leemos con el hashtag Antes que nadie, chicos Hoy rindo y ya perdí dos colectivos Manden buenas energías Porque voy a llorar Kiari Ferrelli Toda la mejor onda para vos Vamos, todavía Que ya viene Ya viene el bondi Y vas a rendirte Va a ir súper bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Antes que nadie Hola, buen día para todos Soy Cruz Los veo desde Chile Soy mega fan Desde el primer día Acá son las 7 de la mañana Porque es una hora menos Me fracturé el tobillo Hace más de 15 días Y estoy en reposo Y me han hecho gran compañía Así que muchas gracias Son lo máximo Un beso para todos Qué buena onda Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué pájaro del tobillo, eh Sí, pero qué buena onda Que haya, nada Encontrado una compañía acá Con nosotros Gordi, ¿qué pasa? Listo Por acá Sí, estoy mucho mejor Me hizo bien limpiar ¿Te hizo bien? Sí, me puse una actividad No te comas el cosa Porque te voy a tirar para abajo No está bueno No está bueno No, si comes pedacitos chiquitos Va, eh En serio le digo Está sequito Le falta Yo lo estoy comiendo A mitad dulce de leche Y va Pero solo No está mala ¿Qué se pone para humedecer? ¿Qué se pone, Gordi, para humedecerlo? Que no sea banana Bueno A ver, contame la receta Vamos a ver qué podemos mejorar De todo le metí Azúcar Huevo ¿Qué azúcar? Harina No, Gordi, no me acuerdo Marcas y cosas No, marca no Pero más cabo Obvio Primer consejo Mezclaste los huevos con el azúcar primero Y lo hiciste como a punto letra ¿A punto quién? Eso hay que hacerlo antes de cocinar Y vamos a poner las pelotas adentro de un tarro de azúcar Y revuelverlo ahí como Es un tip Tienes que cocinar en pelotas ¿Entendés? Mezclás el azúcar con Con los huevitos Hice eso igual, ¿eh? Después le puse esencia de vainilla Esas son las bolas de fray Harina Cacao Pero pará Harina Harina sin tag Que es difícil Vos lo sabés Cacao Que el cacao también seca Bueno, nada Azúcar, huevo Leche De almendras para vos Y nada más Está buenísimo el coso, ¿eh? Está mal, amiga Sí, la verdad que son sequitos pero no están mal No te frustres Gracias, Gaspi Está muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Con dulce de leche está muy rico Por ahí podrías ponerle chips de chocolate Pero eso para mí no cambia el secor No, no Para mí, ¿qué le falta para humedecer? ¿Cuántos huevos? Preguntemos a la del sexólogo a ver qué opina ¿Tres huevos? La chota de goma La chota de goma que la tuvimos que tapar para que no lo manejaran Qué bien el sexólogo ayer Divino, Patricio Divino 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 Unas ganas de sexo anal me fui Porque habló mucho del sexo anal o no Habló mucho porque vos le preguntaste Es que lo primero que hizo cuando llegó fue Es que lo primero que hizo cuando llegó fue sacar un coso para el sexo anal Las bolitas Entonces me abrió el tema Sí, sí Mirá, los ojos son para el orto No, chicos, porque es un tema para mí el culo Me da miedo Aprendimos, aprendimos mucho Me da mucha gracia porque en el clip que subieron las redes Es como, se me ve todo el tiempo como Si estuviese en una cátedra en la facultad, ¿viste? Como ahí Así ahí Puedo comer medio Todas cosas nuevas Puedo comer medio nada más Bueno Sí, ¿a quién le preguntaste? ¿A ella? Sí, sí, lo pongo Conducía de leche está bueno, ¿eh? Trinche, te la estás perdiendo No, no, en un ratito Es pesado igual levantarte en la mañana y comer dulce de leche, amiga Sí, es muchísimo Es mucho Y peor que verte esto se quito Bueno, acá lo voy a dejar para los chicos que dicen Gente, amigos que no pueden creer que estoy comiendo harina, así que A mí también, mi hermana me dijo Te querés matar de comer un muffin a la mañana Sí Igual para No es lo que solemos hacer, pero muy rico, la verdad valió la pena Te comiste medio, Gordi, tres mordiscones, no fue tan grave No Y vos te lo comiste a pedacitos Yo me lo comí a pedacitos chiquitos Parece que esa funciona Es verdad que comías rápido, Leuco, ya lo comiste, ¿verdad? Pero lo comió muy despacito, fue agarrando pedacitos Llevo a comer esto rápido, termino No, Gordi, igual se lo di a Leuco cuando vos fuiste a comprar la aspiradora, viniste a limpiarte y todo eso Yo quiero hacer una disculpa pública ¿Por qué? Hacia ustedes ¿Por qué? No, no, porque me siento que estoy muy, estoy un poquito así como sobrepasada con algunas situaciones personales Y estoy muy desconectada del grupo Y yo suelo ser muy activa en los grupos Yo la conozco a Cande y no está leyendo mucho el grupo Igual no te preocupes, ya armamos uno sin vos No, mentira, mentira Yo no soy así, ¿viste? ¿Y qué te está pasando? No, no, no es que me pase algo puntual Fue una semana movediza emocionalmente No les niego ni afirmo, como que me han pasado cosas Y bueno, se me ve reflejado tal vez en la actitud laboral No me parece que se vea reflejado en la actitud laboral Igual acá estás re bien ¿Sí? No, tuviste momentos No viste la que no me dijo Bueno, también no, pero Acá está el normal, no estás mal Pero bueno, por ejemplo, yo hubiese traído también algo para tomar el desayuno y no lo traje Tengo mucha exigencia personal también ¿Ya trajiste jugo de api y trajiste budín? Sí ¿Qué tenemos que pensar nosotros contigo? Yo no trajimos un carajo todavía Pero bueno, estoy muy ausente en el grupo Estoy floja de traer tantas ideas que a veces quisiera traer más Pero igual tengo mucha exigencia personal Pero más que nada 9 programas Más que nada el tema de no contestar en el grupo Es muy raro Bueno, yo sigo comiendo Mika sigo comiendo, le gustaron los muffins No, en 16 minutos del programa ya tiramos un mate Aspiramos, comimos muffin Hablamos de sexo anal O sea, estamos para irnos, boludo No digas aspiramos porque la gente se conectó después A pesar que esto es un circo, ¿eh? Porque en ese contexto es mucho más lógico que aspiráramos Ay, que se trago No, al diente No, al diente, me va a dar algo No, no No estoy, no estoy ¿Se salió? No No me ponches Pero mira, estoy para que hablemos con tu dentista A ver, no la ponches Ya hablé con mi dentista ¿Se te salió el diente? Lo tiene en la mano Lloro Voy a seguir comiendo, lo voy a terminar sin dientes No se puede creer, es un Lego Ay, Dios mío ¿El dentista qué te dice? Que en dos semanas me pone el provisorio, que banque Ah, pero este no es el provisorio No El provisorio significa que igual no es el definitivo No, digo el definitivo Ah, ok Ah, porque si este no era El pre-provisorio es este En dos semanas me la pone definitivamente Bueno Me alegro mucho Lo estás necesitando porque se te sale muy seguido ¿Qué? Ay, Dios mío No, no sé qué iba a decir Pero para mí quería decir una frasita para el día Frase del día del libro de Cande ¿Jugó un Erpol ayer? No ¿Leuco? Sí ¿Trinche? No ¿Gaspi? Sí Ay, pero con razón compró un dulce de leche Claro ¿Micaela? Lo compró Eh, no Lo compró para untárselo en el cuerpo en realidad Y le sobró y lo trajo Quiero saber ustedes ¿Qué les pasa con hacer planes el día anterior a tener radio? Como que hacen planes Bueno, vos tuviste función ¿Estuvo buena? Estuvo muy buena Hubo gente que Bueno, se subió a la leuconeta ¿Estás trinche? Y dijo, estás trinche ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y ya se va a subir Emilia Mernes No se olviden de eso Bueno, veremos Eh, no, muy buena Pero bueno, me dormí tarde A las 2 de la mañana A las 2 de la mañana ¿Y cenás antes o después de la función? No, después Y no me cago Siempre después No puedo Es lo que se llama Mire que había un término que se usaba en el colegio Que era caprex Que era No, ese es como anillo Cagó preexamen Claro Y a mí me pasaba Yo tengo el caprex Pero para los shows también No puedo comer antes Por más que la función sea a las 11 de la noche Sería capres Claro Cagó pre-show O caprex Nunca escuché ese término en el caprex Se ve que mi colegio no era exigente Ya lo sabía Sí, si tu colegio era ¿Qué decían? Pasé Estás Sí Eh, viejito ¿Vos te dormiste tarde? Yo no tan tarde Pero sí Pero jugó Nérpola Jugó Un rato largo Jugó Nérpola No, un rato largo tampoco Estamos los dos muy cansados Nos despertamos los dos temprano ¿Cocinaste? No, porque tengo un quilombo que se me rompió la heladera Upa Ay, qué desgraso Estoy hace 4 días sin heladera Y ya agoté las posibilidades de cosas que se podían hacer sin heladera No, pero pedir Por eso, ayer pedí Entonces no cociné ¿Y eso no se agota nunca? No, pero no es tan cómodo Sí, no es cómodo Yo cuando estoy llegando Aparte vivís lejos Es difícil que lleguen ciertas cosas Claro, tengo que pedirlo cuando estoy en camino Para que llegue más o menos cuando estoy No, más o menos Pero bueno, ya supongo que me la arreglaré a la heladera Vika, ¿vos jugó a Nérpola? No, porque Jero se fue a... ¿Otra vez se fue? Sí No es que quiera meterme en tu pan Se fue a amar del plata No, mentira Pero se fuiste vos la mierda que dijo que las relaciones cada uno tiene que hacer lo que quiere Es culpa mía, es culpa mía Me cagaste la vida Te banco, Jero, te banco Mejor que si me termino separando te separes vos también Y salgamos de joda por lo menos A mí no me des que solo en ese tren, en ese trinche Dato para Mika, dicen en Antes que Nadie en Twitter Rayadura de manzana Tiene que ponerle a la preparación y sale húmedo Pero yo dije, que agradezco el dato, yo dije que se puede hacer para humedecer sin fruta Ya sé, ya sé ¿Sabés que la tenés, pendeja? I'm Candy my face Yeah baby Sí, 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 sí ¿Pero eran muffins locos o no? Sí Ah, claro Ahora entiendo Ya está, Leuki, podés hablar La que vino mal No, acá Vicky Rosette decía algo parecido a lo que te tiró Cande Mirá, dice, le faltó algún medio graso al budín Manteca, aceite o yogurt Yogurt, mirá ¿Yogurt? Se me ha ocurrido Ah, puede ser Lo que pasa es que viste Desde el recife, no sé Estoy haciendo un... Tiene como leche Tiene cosas que Cande, siendo vegana, no podía usar Ah, yogurt no se puede Yo no soy vegana, pero yogurt Casi sos vegana Casi vegana Yogurt no comés, manteca me parecía que te iba a parecer un horror No, manteca, manteca me parece... Ay, que arriba una tostada con manteca ¿No te gusta la manteca? No, 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 no Pero hoy, sí, y nos da la leche No, mentira Basta No, no, no No, digamos, ¿usted sabe trabajar, no? No, 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 no ¿Usted sabe? Igual después la escuché de nuevo bien Porque, viste, báltala, báltala Me imaginé tipo Báltala re, escucha esa canción El modo vaca le ponen el Satisfied No la puede escuchar más ¿Qué dijo? No, para que él dijo como que... El modo vaca El modo vaca le satisfied Bueno ¿Qué? ¿Tenés el modo toro? Uy, uy No, no Estoy contando que la prima... Bueno, no voy a contar esto, es un montón Chao ¿Cómo vos Satisfied? ¿Te fue Satisfied ayer? No, chicos, ayer me bajé porque me pareció fuerte Porque el día que se lo conté a Melina Me dijo, amiga, no puedo creerlo como estás contando Yo quiero que lo cuente ya No, ahora ya ¿Se lo podés contar a Mica en el oído? Sí Y yo te voy a decir si se puede contar o no No, no, parámetro, boluda Contaste que tirás pedos celíacos ¿Estás diciendo contaste que te desvirgaron la concha? Que te la desvirgaron Eso lo conté para que la gente no se ponga mal si le pasa A ver, decímelo acá en el que voy a ir O sea, fue un servicio lo que te diré Te molaste Si se te desgarró la cheico, no te preocupes No, se cuenta eso No, no, no Bueno, no importa, igual que digamos... ¿No se cuenta? No, no, no Ah, si Mica dice que no se cuenta No, no, no ¿Viste? Es fuerte Creo que es un delito penal Sí Bueno, pero pará No, porque abre mucho a muchas cosas Abre muchas cosas, mucho debate Uy, qué intriga, por Dios No, no jugó Satifier Anoche me junté Cumplimos 10 años de Violeta Felicitación Gracias 10 años desde el estreno Increíble Hicimos una juntada Más allá de una sorpresa que se viene en unos meses Una juntada Nos juntamos a comer Y estuvo hermoso Pero estaba muy cansada Les decía Aparte nos juntamos productores, elenco Qué linda Sí, vi en tu foto eran un montón Eramos un montón Muy bueno Así que estuvo hermoso Hermoso Pero bueno, estoy cansada, chicos O sea, como que me pasa que Estábamos ahí a las 11 y estaba así Y yo, viste Siempre soy el alma de la fiesta Ay, qué divina Che, chicos Les quiero contar Porque sé que les angustia un montón El tema de mi Instagram Sí Lo arreglé ¿Qué pasó? Primero le quiero agradecer en vivo a Tati Que fue la única de este grupo Que se preocupó por mí Me mandó un mensaje Y me dijo Escuchame, yo te quiero ayudar Probá tal cosa, tal otra De repente, chicos Ti, 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 ti Se empezaron a subir Todas las historias que estaban ahí En subiendo ¿Qué hizo? ¿Cómo fue? Nada, no tengo ni idea O sea, ocurrió Dos días sin poder subir nada Lo digo porque si hay gente que le pasa Se me quedó Mucha gente con la que hablé Que saben del tema Me dijeron Hay muchas actualizaciones Esto que nos contaba Gaspi De que en las historias ahora ves solo cinco No me gusta nada Hay muchas actualizaciones que se hacen solas A veces tardan un poco más Y traba lo otro Bueno, ¿saben lo que le pasó? Me hiciste acordar algo increíble Sofi Sí Tenía historias de un minuto ¿Cómo historias de un minuto? Melina también He visto gente que capaz subía un reel Y en la story capaz duraba 40 segundos Y se veía completo Sofi tenía a Saz Le tuvo durante meses Sí Historias de un minuto Ella podía subir Relarga a ver las historias de Sofi No, pero era bueno Tenía la buena porque no se corta Pero a la vez Es medio fiaca Y es medio largo Porque ella lo que hacía Iba a cubrir un partido de fútbol Entonces grababa todo Después editaba un videíto De un minutito y medio Y era una historia y media nada más Entonces no se te iba cambiando No se te iba cortando Y además no hace falta que dure un minuto Puede durar 16, 17, 18, 19 segundos Claro, pero bueno, lo podés es estirar Digamos Podés estirar hasta un minuto O sea, tenía una libertad enorme Y de un día para el otro Se la sacaron Y volvió a tener historias de 15 Esto que decías vos el otro día Que de repente Están probando No te mostró, viste Bueno, nada Muy bien Estaba en horario de Noti Quiero contarles Ay, otra cosa Les quiero contar muy rápida Pará, hoy tenemos un montón de cosas Hoy tenemos Sí, yo voy a hablar de la Fue la Fue, digo, fue porque hoy es el último día La semana del parto respetado Parto humanizado Y quiero contarle a la gente Que le interese Así como algunas cositas Muy bien Que significan que es un parto respetado Parto respetado Porque a veces se mezclan las cosas Tenemos Noti, obviamente Tenemos una canción que está muy bien Y... Que la canción La podríamos tirar antes Quiero decir una pavadita Ayer fui a un evento Y me crucé a Nati J Sí ¿Cómo se cruzan con Nati J? ¿Tiene el mismo representante? No Pero bueno, estábamos en el mismo evento Ella estaba montada, divina Pero me dice Le digo, che, me queda hacer una historia Tipo, teníamos ¡La aspiradora! Lo vi, lo vi venir Uy, Dios, ¿cómo estamos? Algo pasa Hay algo enérgico Ay, Palo Santo Algo hay que hacer Yo hoy tengo un viaje en avión Mañana traigo Mañana traigo Estamos en la mierda, ¿no? ¿Cómo viajé en avión? ¿Y mañana? No, hoy, hoy Aviso a la gente de Córdoba Que si yo no llego a llegar Es por... Hoy es viernes Bueno, quiero terminar el cuento Y tu cuerpo no lo sabe Che, yo voy a subir esta cosa Y lo voy a tomar, ¿eh? No me juzgues Está bien, amiga Tranquila Gracias Bueno, y me dice Cande, escuchá Hace una cosa, boluda Sacate una foto con ellos Que son jugadores reconocidos Y le digo No tengo ni idea de quiénes son Me muero de vergüenza Y le digo Bueno, hacerme la foto Y regarpa entonces ¿Está, Yualdo? Mirá quiénes Vos adiviná quiénes son Mirá la foto que me hizo Nati J Capaz que yo no sé quiénes son Aparte son de River Yo no quería hacerme Me parece que uno es Burrito Ortega Sí, Fernando Cabenay Burrito Ortega Y el otro no llego a ver quién Ah Cabenay estaba muy bien en su época Mirá A ver Y me hizo sacarme esa foto Pero mirá la calidad chota de la foto, chicos ¿Quién es? ¿El turco Usaino? No, no, no Ah, no me acuerdo de eso Ay, me suena A ver, pará Pero son reconocidos o no Duplicalo Duplicalo que nos diga la gente En el chat de Twitch Duplicalo, amiga Que siempre Para qué saco Que siempre en Twitch saben todo Gordi, te puse coso, eh Te puse la Lunita Y Está Cabenay Está el Burrito Ortega Está Mario Ortega están Hiper reconocibles Y no me acuerdo Cabenay está súper reconocible Es otro yo Esa es Cande No, 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 no Acá lo tengo Cabenay, chicos Ah, bueno, claro Seguí Ah, ok Andar rastrando Seguí la pantalla esa Tenés que, ahí está No, no, no Va más No, no, para el otro lado Pero para el otro lado no está Cabenay Está de este lado el Cande No, por eso, por eso Un poquito para donde estabas antes Un poquito Salí bien yo Vos saliste re A la izquierda Estaba re contenta Ahí está Y yo preguntando por Oscar Córdoba Ahí está Este es Fernando Cabenay Claramente Ídolo de River Importantísimo jugador de River El Chori El Chori El Chori El Chori Dominguez La puta madre El Chori, papá El Chori Bueno, malísima la foto Pero bueno Malísima, aparte toda azul Toda azul, pero bueno Son jugadores importantes o no Ahí, ahí está El Burrito Ortega Y el Chori Pero ustedes, como personas de Boca Se hubiesen sacado una foto Con el Chori Y no, yo no Y vos, mi cabra Yo con el Burrito Ortega, sí Entonces me equivoqué Mi tarea me expuso Yo soy de Boca No, no, pero no pasa nada No pasa nada Soy de la época de Bianchi Pero igual No pasa nada No pasa nada No es tan grave Bueno, yo no me hubiese No, por ahí con No sé Cabe nadie Me cae bien Pero no No tengo foto Con Juan de Río No sé Estoy pensando Me parece un buen pibe No sé No sé Bueno Me parece un buen pibe Sí, está bien No pasa nada No es tan grave Muy bien En un ratito Hacemos parto respetado Cuando Mika termine No chicos Hoy estamos truncas Algo pasa Energéticamente Hoy estamos raros Agua caliente Bueno, ¿sabés qué? Ah, ah Para, uy ¿Cuántas cosas tenemos hoy? Decíle a Nico Que hasta las 12 nos quedamos hoy ¿Qué pasó? Ange Ange Que das luz a mi vida No sé si era la misma canción Mezclamos canciones Era de los Rollings creo Lo que pasa es que yo canté Muy mala de los Rollings Entonces se enganchó bien Trajo un objeto Que a mí me hizo flashear un montón Y me hizo acordar A mi infancia más tierna ¿Quién? Ange Que das luz a mi vida Y a vos te hizo acordar A otra cosa que nada que ver Y a vos a otra cosa que nada que ver Y a Trinche le explotó la cabeza Directamente No entiende qué es Mal, mal, mal Estás exagerando Mostrá por favor Lo que trajiste Sí, sí Vení, vení Ah, lo tiene puesto Mirá, mirá Lo tiene puesto en el sacro Lo usa ¿Entendés? Chicos, es una bolsita de agua caliente Es hermoso este objeto Es uno de los objetos más lindos y nobles De la historia de la humanidad Y Trinche lo conoció hoy Nunca en mi vida Vi en persona algo así Es que el Buda no lo puede creer Es la verdad Buen día, Budita ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien Yo también veo una bolsa de agua caliente Y me caliento, ¿no? No en el sentido Claro Te da, te calienta Es que calienta mucho Se usa mucho para el trabajo de parto Claro, a vos te llevó a tu trabajo de parto A vos te llevó Si me duelen los ovarios Me pongo la bolsa Al dolor de ovarios También es lo mismo Y a mí me transportó Cuando era chico Iba a la casa de mi abuela Y antes de dormir Mi abuela me ponía la bolsita de agua caliente En la cama Pero me la sacaba Antes de que yo me durmiera Porque según mi abuela Era muy peligroso Que eso se pudiera abrir Y que te quemes Claro Se pone con agua bien caliente Pero vos lo usás para venir en el bondi Y me muero de ternura Bueno, yo Tengo mucho Yo soy teaming verano full Odio el invierno Lo odio Y hoy Nada Tenía mucho frío para venir en el colectivo Entonces La calenté Me la puse dentro de la campera Y en el bondi con eso Hermosa Tipo abrazado así Y además en el otro laburo que tengo También me muero de frío ¿Ibas abrazadita así en el bondi? Si tenía miedo que me quieran dar el asiento Pensando que estaba embarazada Eso me da un poco de vergüenza Pero No importa Ah, pero tenías adentro de la ropa Claro, adentro de la campera A ver, ponete Tampoco me da Mostrá, mostrá cómo estabas Es un re buen detalle, eh Es re buen Aparte calienta un montón ¿Cómo los días fríos como hoy? A ver ¿Seis de la mañana? Olvidate Pregunta un poco Pregunta nada más ¿No es demasiado? Sí, sí No, está bien Está para darte el asiento, eh Te juro Yo le dejé un buzo a Almendra también ¿Cómo? Le dejé un buzo a Almendra hoy también Hace frío, chicos Hace frío, sí ¿Dejaste un buzo a la perrita? Sí No, no, me encanta Ahí se la ve Claro, es que parece Puede pasar como embarazada, eh Es reo Puede pasar como una mula también Que tal vez En un aeropuerto te piden un tiro en el pecho Si llegás así No te dejan ni pasar Qué lindo Chicos, ¿sabés de lo que me hizo acordar? Yo tengo una gran habilidad Que es sacar la panza Como si estuviese embarazada Yo también Reútil Sí, para el bondi la usaba No Ay, Mica No es verdad Sí, la usé dos veces Y era como, qué chiquita, ¿no? Que está embarazada Era chiquita cuando viajaba Más chiquita Y le clavaba la pancita No dan eso en su casa A ver, a ver Igual te puede hacer mal, amiga Te va a hacer mal Bueno Está en vagina Bueno, oiga No van a bajar el stream, eh Ay, boludo, ¿en serio? Sí, es verdad que sí, eh Y la manito acá abajo es clave La manito acá abajo es clave Entonces era res O no te parezco embarazada Res sí Sí Qué hermosa panza que tenés, amiga Qué lindo Lo estoy vendiendo Oiga Oiga ¿Y la tanguita? No No, pero no Embarazada No está bien que haces eso, amiga No, no está bien Pero lo hice, lo hice Ahora evolucioné Por suerte Ella habló con la E ¿A vos te sale eso? Creo que sí A ver Y la tanguita A ver la pancita ¿Puedo ir a mi cámara? Pero tenés un pantalón muy arriba Sí Uy, boluda No, no, no No se baje No se baje Ey, te sale igual que a mí, Gordi Uy, Dios Usalo, Marta Ay, no, qué estrés A ver ¿Puedo probar yo? Sí, obvio Ay, claro Y después me voy a dejar a mi boca Los entregué cuatro No puedo hacer el trinche, ¿no? A la mierda Va a salir un bebé peludo Sí, sí Dale, Diego No, no, Diego Vos estás metiendo el culo para adentro Y eso no es sacar panza No, no, es inflar Es inflar No te sale Ahí, ahí Ahí está Ahí No está mal El trinche Te agradezco Te agradezco en serio Dale, el trinche Yo lo hago fuerte con la panza Y con el más firme A lo menos seguro, ¿eh? ¿Qué miedo tenés de cagarte, boludo? Sí, sí, sí Ahí hay Ahí hay una etapa anal no resuelta No, eso es un miedo Es un miedo Tengo mucho miedo del pedo tramposo Mucho miedo La verdad Para mí cuando sos chico Comés y cagás, comés y cagás, comés y cagás Viste, te funcionás así Entonces Y claro, etapa oral, etapa anal Ya lo decidió el psicoanálisis Mucho miedo a un pedo tramposo Un pedo tramposo Igual da una hora y media de programa queda Igual un pedito no pasa nada Lo compartimos entre todos No pasa nada Lo catamos Obvio ¿Qué no se le escapó un pedito? Nació de un pedo celíaco este programa Una vez me acuerdo que estábamos de vacaciones Con una pareja de amigos Momento pedo Sí Y le Y estaba mi amiga en la cocina Cocinando Y se le escapó un pedito Yo ya le vi la cara Volvimos Y Gero de repente Gero de repente va y dice Eh Ay, casi la nombro Eh, me pasaste al cosa No vengas, le dice ella No vengas No vengas Y le dice Ay, dale Y fue Gero Y no tenía que ver Se lo fumó entero Y Gero, sos un hija de puta Yo te dije que no vengas El que avisa no traiciona Alto pedo Y yo le dije Para mí sos celíaca Ese es un pedo celíaco Ay Dios mío Hicimos los análisis Pero se los voy a hacer Ahí Bueno, decimos la consigna Antes de hacer el naughty ¿Cuántas cosas que tenemos hoy? ¿Qué hacemos? ¿Viernes de catarsis? Me encanta Sí, porque Kande llegó así como angustiosa ¿Quién la cuenta? ¿La contás vos? Ya que estás ahí Ahora estoy mejor igual ¿Por necesidad? Creo que me di cuenta que limpiar me hizo muy bien Para mí nosotros te hicimos bien No, ustedes ni hablar Ustedes, chicos, yo les quiero agradecer Les quiero agradecer que no estoy en el grupo tanto Era re repetitiva No, no, les quiero agradecer Bueno, eso sí Hacemos viernes de catarsis Así como hacemos el lunes detox Que es muy hermoso Porque cada uno dice ¿Qué quiere proponerse para esta semana? ¿De qué se quiere desintoxicar? Ahora lo que vamos a hacer es Viernes de catarsis ¿Qué les manda a la mierda? ¿Algo? ¿Tenés ganas de decir algo? ¿Tenés ganas de lo que sea? Contarnos algo que te esté teniendo ahí Bueno Algo de tu jefe De tu hermana De tu pebé Algo que estés enojada por algo Y que te esté pasando Y que te dé bronca Que te dé bronca Para llegar livianito al fin de semana ¿Entendés? Mañana es sábado Va a estar lindo el clima además Eso está bueno Sábado y domingo, lindo Ey, domingo que viene sábado en tu casa ¿Eh? Sí Ya está Listo, perfecto Porque siento que tenía algo Pero no va a ser Bueno, suspéndelo querida Lleguemos livianitos al fin de semana Catarsis Catarsis acá Te escuchamos Te opinamos Lo que vos quieras Porque a veces no tenés ese lugar ¿Viste? Como físico En donde poder hablar y descargarte Por eso Acá te brindamos eso Y además aprovechar Que nadie sabe quién sos Si no decís tu nombre Es recontra anónimo O sea, podés decir Lo que quieras Contra quien quieras Sin problema Exactamente Solo para descargarte Acá con nosotros 11 54 74 066 Buen día perritos Arriba ese viernes Dale Gracias por acompañarme Todas las mañanas Mientras voy al trabajo de mierda Que tengo Buen día chicos ¿Cómo están? Quiero hacer una denuncia Acabo de patear un final Porque no logré estudiar bien Y parte de la culpa La tienen ustedes Y nadie dice nada Porque me tienta mucho Escucharlos en vivo Y cuando me tomo un recreo Estoy capaz dos horas Escuchando el programa Es cuando me suena grande Y está buenísimo el programa No, que estudie No se escuche por Spotify No, no, no Tenemos que hacer algo Contra nosotros Sí, catarsis Tenemos que hacer algo Para ayudar a la gente a estudiar Lo vengo diciendo Porque le estamos cagando la vida A un montón de gente Que no puede estudiar No pude estudiar ¿Cómo voy a ayudar? Bueno, por ahí encontrás Una vocación docente ¿De CIS? Bueno Y qué sé yo Puede ser Podés actuar de maestra Me gusta ¿Tú es de maestra? ¿Tú es de maestra? Estuvo En el momento elo Vamos al noti Trinche Así ya Dale, dale, dale Tenemos más audios Gaspi Buen día perritos ¿Cómo andan? Bueno Nada, feliz viernes para todos Vamos que ya arranca el finde Nada, les voy a estar obvio Para decirles que son unos capos Me hacen cagar de risa Todos los días Ahora me estoy yendo al laburo Para escuchar la última hora De programa allá Y nada Decirles que los amo Mica Diego Cande Trinche Son capos Les mando un beso Enorme, enorme ¡Qué amor! Beso, bonita Yo, amiga, ¿sabés qué traje también? ¿Qué? ¿Qué ideas para que la gente haga el finde? Ay, me gusta ¿Viste? Como a veces no sabés qué hacer El clima va a estar Dudoso, pero bien Parece que va a estar lindo Fresco, pero lindo Fresco Hay que tener esto al invierno Creo que nos vamos a ir al río nosotros ¿Ah, sí? ¿Nos cavaremos de frío? Sí Puede ser Podríamos meter un running mañana Ay, boludo Hace tanto que no corro Podemos retomar eso Porque estuve muy lesionada Me gusta, ¿eh? Me gusta Puede ser Vamos a activarlo ¿Gaspi? Hola, chicos Buen día Está escuchándolo como todas las mañanas Bueno, chicos Hasta las 12 Recortando papelitos Para hacer bollitos Así le hago la escarapela Para la escuela de mi hijo Y nada Fiel Acá levantada Desde las 7 y media Para que arranque antes que nadie Besos Qué hermosa que sos ¿Sabés qué, gordi? Una de las cosas que más me tildan de la maternidad ¿Qué? Lo chota que soy para hacer esas cosas No, no, aprendés Tipo, tu hijo tiene que traer una escarapela Tu hijo tiene que traerte algo Soy malarda, malarda, malarda Mirá, mi hermana es igual de mala Y lo soluciona Se lo sube a otra hermana Ah, bueno, eso Yo tengo a mi mamá Yo te ayudo Ex maestra jardinera Y a mi hermana maestra jardinera Que lo voy a delegar en ellas Sí Pero ellas tienen sus hijos Sus cosas, ¿viste? Bueno, yo te ayudo Que no tengo hijos ¿Me lo jurás? Sí, amiga Me re divierte hacer manualidades Ok, bueno Empezá haciéndole algo a Valtú Tenemos el noticiero Vamos ¿Qué lees, Leuco? ¿Qué lees? ¿Para qué, no? Qué complicadísimo El viernes hoy Al pedo noticiero Innecesario Antes que nadie, noticias Bienvenidos Buen día Alberto Fernández Dará un discurso en la UOCRA Será este mediodía Y pondrá el eje en el empleo Para defender la gestión Del ministro de Economía Martín Guzmán Que viene siendo muy atacado Por otros aliados del gobierno Esto es UOCRA Bueno, esto es UOCRA ¿Viste? Sí, sí El censo 2022 Somos Atención con este dato Esto es preliminar Pero ya tiraron algunos números Somos 47.327.407 argentinos Con esa precisión A pesar de que todavía falta censar A un número de personas Y siguen siendo más Las mujeres En nuestro país 47.05% De ese número Son varones El 52.83% Son mujeres Y el 0.12% No fue asociado A ningún sexo Es decir Estaban mencionados Con la X Que ahora se puede tener En el DNI Diego, vos que sabes tanto Si ayer nació mi primo Alvin ¿Lo pueden agregar a la lista? O tengo que esperar 10 años Para que sea ciudadano argentino O ahora hay 6 días más Viste de prórroga Porque acá Viste cuando te anotás Tarde a la lista de empanadas Sí, Alvin Alvin, sí Dios mío Los billetes que vienen Salen los animales Y vuelven los próceres Y se espera más presencia femenina El próximo lunes El gobierno anunciará el cambio Desde el Banco Central Descartaron que haya Nuevas denominaciones Un híbrido Podrían ser como un minotauro, ¿no? Una mezcla Sí Un sarmiento con burro Sarmiento con un burro No sé si a lo mejor mezcla igual No sé, puede estar bueno Divertido Mirta Legrán Tiene COVID Pero dijo que está asintomática Y que se siente muy bien Lo informó la conductora En sus redes sociales Llegó tranquilidad A sus seguidores Y fueron muy graciosos Porque el Martín Fierro decía Vengan a saludarme Me dejaron saludarme Claro, están pedotas, ¿no? Ahora que estoy con vos Ya me estoy jugadísimo Y esta La noticia en que no queríamos dar, Trinche Sí, no sé quién la mierda de la que vos Amos todo de boca acá Al pedo, innecesario Sí, no sé River Play golió 4 a 0 A Colo Colo Y se clasificó A los octavos de final De la Copa Libertadores A veces pasa Arrancó jugando con el traste No, no lo vimos El primer gol fue de casualidad Bueno Te contamos las concentraciones Como siempre Que hoy van a ser poquitas Por suerte A las 9 de la mañana Dentro de algunos minutos nada más En los tribunales de Comodoro Pi Atención si vas para ese lado Se complica mucho Cuando hay marchas ahí Porque es una calle con boulevard Y a las 17 horas En el Ministerio de Relaciones Exteriores Con respecto al tiempo Se espera un día ligeramente nublado Pero lindo finalmente Máximas de 18, 19 De grados durante la tarde Estaría bueno que seas más exacto Porque no es Comodoro Pi Es Comodoro 3,14 Está bien Está muy bien El lunes ¿Va a haber novedades? No, vengo yo El lunes no vengo ni un veo ¿Va a haber novedades? Puede ser Puede ser Vamos a ver ¿Vas a tener un amigo? Capaz tengo un amigo que quería venir Muy bien Entonces hasta el lunes Esto fue Noticiero Antes que nada Adiós Ay chicos Cada día mejor Qué éxito Qué éxito Che Me Ay justo que llega Leuquito Me pone muy feliz Que hoy viernes No sea tan caótico el tráfico Porque el viernes ya de por sí Es un quilombo Sí, un quilombo Todo el mundo sale con el auto Sí, me alegra eso Que no haya manifestaciones Cortes Igual cuando No sé si Vieron donde queda El edificio de Tribunales De Comodoro Pi Ahí cerca Sí Mi mamá trabajaba Ahí es un quilombo Cuando cortan Porque hay mucho colectivo Mucho camión Mucha gente que va por esa zona Pero bueno Ya está Bueno Están avisados Trinche, ¿dónde te vas hoy? Voy a Córdoba Tengo función Ah, ¿cuándo tenés función? Hoy la noche ¿Y vas a ver el partido? No, me vuelvo el sábado ¿En serio? ¿Estando allá? Pero el partido es el domingo No es que es el sábado a la noche El domingo a las cuatro Claro, si era el sábado a la noche Capaz sí me quedaba Sábado a la noche Era espectacular Era ideal Pero no, lamentablemente Es el domingo Así que si son de Córdoba Y pasajeros de la trincheneta Hoy a las nueve de la noche En el Teatro Quality Muy bien Quedan las últimas entradas Muy bien La gente en Twitter Cande diciendo que no suma ideas Treinta minutos después Traje tareas Para que la gente haga el finde Bancando a Cande Con el hashtag Antes que nadie Muy bien ¿Tenemos catarsis ya? De la gente Catarsis de viernes Gracias, por favor Por este viernes de catarsis Claro que sí Los amo, los amo Bueno, yo voy A hacer una denuncia Y hacer catarsis Porque hay un pibe Que me anda dando vuelta Que me anda dando vuelta Y no concreta nada Por favor Concretá Pegale al arco Cogetelo vos Es verdad Es verdad Concretá vos ¿Por qué estamos esperando Que concrete el otro? A veces les cuesta ¿Viste? Entonces como que Dale una manito Decirle Che, nos vemos o no vemos ¿Estás o no estás? Venís o no Dale Medio que duqui, ¿no? Medio que dale Hay pibes quedados Eso te iba a decir Ayer me contaba No la puedo nombrar Porque no la quiero exponer No, me contaba Sofi De una amiga de ella Ah, ok Que salió con un chico Y también Ella como que estaba ahí Y todo Y el pibe como que Cuesta Cuesta Como que no arrancaba No arranca No, no, no ¿Por qué? ¿Cuál será la explicación? Porque vos salís con alguien Ya sabés que un poco te gusta Por eso estás saliendo Estás en la situación Siempre lo hablamos De alguien conocido nuestro Puede ser ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y bueno, son personalidades Pero para Digo Por esto es muy básico Lo que voy a preguntar Pero si te gusta la persona Y ves que está todo ok Salís con esa persona Está todo ok La otra persona Te está demostrando que Podría haber algo más ¿Por qué no? No avanzás Ni un besito, nada No, y aparte en un punto Cuando está Cuando está todo tan explícito Tan dado Es como que Bueno, una vez te la bancás Ya la segunda vez Es un torre No querés salir más Mira, cuando sabés Un poco la carta de la persona La carta natal Entendés un poco también Por qué tiene ese tipo de actitud Vos tenés que preguntar Vos salís y decís Hola, ¿cómo estás? Tenés carta natal ¿Sos vegetariano? ¿Cómo es tu nombre? ¿Tu apellido? De tu signo Tu sol ¿Dónde está? Preguntas un poquito Y ahí como que entendés Porque hay gente Que no tiene la energía De ir para adelante ¿Viste? Pero ¿a qué sale? ¿A qué sale? ¿Y por qué es así? ¿A qué salís Si no vas a intentar Estar con la persona Que te gusta? Hay gente que es más tímida La inseguridad Por ahí esperás Que el otro accione No sé ¿Por qué tiene que accionar Siempre también Una de las dos? No, no Y si uno de los dos Tiene que arrancar Pero ella dice Él en general Se expone más al hombre ¿No? Es como Él no me dio un beso Él es tímido Por eso decíamos Que avance ella también Que avance ella Lo tiene un viernes Porque sabe Quiere que ahora En estas próximas horas Le llegue el mensajito Para mí, Gordi Avanzá vos De una Vamos a dar una birra Concreto Y aparte Si es no Te vas a dar cuenta Juega Nérpola le decís Juega Nérpola Seguro escuché el programa Sí Olvidate Cómo se está tirando el Nérpola En la calle me dicen Juega Nérpola Y yo que me lo sé Igual paren Hace poco Yo soy un personaje Yo no soy así De verdad Quiero contar una experiencia Personal muy cortita Una experiencia religiosa Hace poco salí con un chico Y organizé todo Te dije Mira, escúchame Reservé en tal lugar Reservé en tal lugar A las ocho Ocho y diez Estamos comiendo Ocho y diez No, no Pero mirá la friqueada Reservé en un lugar Te espero ahí Le digo Lo que siga Anda en tu auto Yo no voy en auto Me tomo un cabify Para que después me lleves a casa Y no Todo Y de repente Cuando hago así Digo Che, boluda Qué exigencia Porque le estoy diciendo Que le organizé Cómo ir Y dije No, a veces está bueno también Como bajar un poco Dar el otro La posibilidad No, el pibe me dijo Es buenísimo Me dijo Porque la verdad Me solucionaste Me resolviste todo Pero también debe ser Me imagino Me imagino el pibe Tipo Ay, soy la pongo Dejo el auto Así chupo tranquilo Y cambio Tipo Venís en auto Me llevan Me buscan Y escuchá la friqueada Que hice De repente Sentí como que había organizado todo Y dije Qué le voy a decir Hola, organizé todo La verdad que me da culpa Dije No, yo voy en mi auto Para que él no sienta Que me tienen que llevar Y caí En mi auto Y el pibe te dijo Pero quedamos otra cosa No, no, sí Pero sos más rara Vos Soy rara Sos rara Eso me dijo el otro día Cuando se subió al auto Me contó una cosa Y me dijo Soy rara, ¿no? Y vos le dijiste Yo no le dije nada El silencio Si te defino Si te defino Te limito Sí A ver Buen día Seres del Vigen Qué lindo amanecer con ustedes Que tengan un excelente viernes Vos también Y un muy buen fin de semana Y Mika Te amo Desde Rebeldeway Yo también Yo también, amiga Miki Me llaman desde Rebeldeway No, pero era Eso Miki eran chiquititas Pero yo era más fan de chiquititas Mirá en Rebeldeway No, yo te amo desde chiquititas Entonces Desde antes Ah, ¿chiquititas mirabas? Obvio Obvio Pero lo negaba Pero pensé que no era para la edad de él Ni la tuya ¿Por qué no? ¿Cómo? Si somos de la misma edad No, yo tengo cinco más que ustedes 31 No, yo tengo 32 Bueno, tres y cuatro más Bueno, no, no Pero yo era fanática de chiquititas Sí, pero mi año Gordi, 2001 2001 era fanática Sí, 10 años Vos sos Romina Gaitani Esa es No No, ella es Mika Vázquez Romina Gaitani es del 99 ¿Quién era? No, 2000 No, 2000 El 99 era Grecia Colmenares Grecia Colmenares Y 2000 Nadie se olvida de Grecia Colmenares De la granja La granja no me he olvidado El árbol de la vida Pero yo estoy ahí con la granja No, volvete El árbol de la vida Hoy lo veo a la distancia Una genia Pero escúchame El árbol de la vida Está en otro mundo Hubo temporadas medio lisérgicas ¿O no? Yo me acuerdo de cuando abrían El techito del La pantenita de amor Ah, era Belén Fraga de vuelta Era Romina Shant Era Uscherry Claro Y Romina entró a hacer Un par de capítulos Sí ¿Y quién nacías de pareja vos? Y en el teatro También vino Facundo Arana Y estoy loca Loca Quedé loco Loca Ni un segundo Te fuiste de mí Él canta medio así Me encanta Y te pienso y te nombro Imagino que llegas Tu pelo revuelto No me besas y dices Que lo que estoy Loco por ti Amiga, te bancaste La armonía full Me la rebanqué o no Espectacular Menos mal que me tocó el hombre Bueno y por ese número Que entraron hacia el teatro Sacaron el mío con Felipe Sí, sí Felipe Colombo Sí, que era un numerito Duele dejarte Cae la noche Pienso en ti Luna llena Ay, yo no me las acuerdo Pero me encantan Tenemos que hacer un día chiquitita Me muero Amanece Pienso en ti Sale el sol Pienso en ti Para, ese lo hacía con Felipe y Camila Que saltaban en las piedras Sí, vos no hiciste la peli No No, yo no me hago la peli Uy, boluda Te vas a decirle ¿Cómo le vas a preguntar eso? Yo tampoco hice la peli de Violeta, boluda Oh Sani se vendé el amor No hay con qué pagarles Ay, chicos Para mí un día tiene que venir Cris Morena acá Me muero Me muero Yo le pido trabajo Y alguien más del elenco de chiquititas Soy una chufa frustrada Y hacemos día de chufa Yo también quería hacer un Yo está enamorada Enamorada de otro nivel de peli Lo otro era el negro mesaglio a Corcho Me muero Que es muy amigo mío Me muero Yo requería estar ahí también Yo también En Rebelde Way En Chiquitita ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Cómo me vestí a acordar de los pasos, chicos? Mirá, qué fácil es Yo también Pronto se contagia Se hace carcajada Vos no sabés ni de qué estamos hablando No, yo me las acuerdo Pero me da vergüenza cantarlas No me duele nada Ay, qué lindo Es un flash Y no te pasa a vos Porque a mí me ha pasado un montón Que me dicen mi infancia Cuando me cruzo con pibas Que ahora tienen 20 Y eran fans de Violeta Y es como mi infancia Qué lindo Quiero escuchar Corazón con agujeritos ¿Está mal? Ay, chicos Para la pregunta Quiero hacerte un apoyo Con agujeritos Con agujeritos Con agujeritos Con agujeritos Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy lindo este tema Por favor Pero cómo arrancaba Tiene un arranque Vamos a agujeritos Con agujeritos Con agujeritos ¿Cómo era que arrancaba? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Sabés? El corazón se llora Sí Y nadie se da cuenta Porque no te dé Esa Gaspi Necesitamos el comienzo Gracias Esta también era Bárbara Todas, chicos, eran temones Pimpollo 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 te la bailo hasta hoy Pimpollo Creo que Lucena Pereira Cuando hicieron Viver Rock Sí La vi la otra vez En YouTube Sabés El corazón a veces llora Ay, ahí ya está roto por dentro Que hace mierda Nadie se da cuenta Porque no se ve Te duele todo adentro Y estás sola Chicos, es tremenda la letra Es que llegó el momento De crecer Y La vida pone pruebas A tu paso Algunas te lastiman Y te hacen caer Siempre estaré a tu lado Por tu acaso Y ella la agarraba de la mano Te prende Una luz Tremendo Y podrás ver Tengo el corazón Con la un feliz Ay, no, es que sí Está igual Es que sí, pero es que es re tierna Igual, boludo Es re tierna Pero porque yo soñaba con estar ahí Todos Llora, llora Pará No tiene un buen día Soñaba con estar ahí Pero después estuviste en Violeta Por eso Estás llorando Y yo iba al Gran Rex Y decía, tipo, nunca voy a estar ahí Y después yo estuve Gordia, a mí pasaba lo mismo No sé si reírme o abrazarla ¿Entendés? No, no, porque Abrazaba la misma Ponemos un video de Riquelme Porque No Hicimos 88 Gran Rex El récord de Argentina Lo tiene Violeta 88 Gran Rex Ah, la mierda Y nada Y yo las iba a ver a ellos Y yo decía Yo nunca voy a estar acá Nunca Y me pasó Y me emociona Y esta canción es emocionante Qué linda Esta canción es buenísima Poneme Pinpollo Ay, Pinpollo Pinpollo Turin Turin No, la pone la de Estamos podridos Pero subimos No tiene corio esta Ok, no, 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 es mejor Sí, sí Más punk El triche es más punk Ah, esta me encantaba esa Pero Pinpollo Pero si me saco los auriculares Lo escucho Es verdad, gorda Sorpresivo Ay, bajito Ay, bajito Yo quería ser Camila Bordanava Obvio Yo quería ser ¿Quién quería ser vos? Siento que las generaciones nuevas Se quedan afuera No, yo vi ya de 2006 Creo que estaba Chichito y Gregorio ¿Quién era? Titana Titán, qué buena estaba Titán Pero Titán es 1999 La Granja No, Titana Hoy no sabes lo que es Escándalo Titán Después yo hice teatro con él Es un escándalo Titán ahora No, facherísimo ¿Cómo se llamaba? Es una locura Una cosa de locos Titán Titán, si estás acá Llámame Recibe estaba llorando Y ahora está hirviendo Dale, gordi Vamos a bailar ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Un mundo, ahí nos falta ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Cómo y cuándo? No, qué es la vida ¿Cuándo, dónde y por qué? ¿Qué es la vida? Hoy el sol sigue saliendo Y es azul oscuro el mar Las estrellas brillan tanto Y el misterio de volar Hoy parece que se unirá Todo vuelve a comenzar El ceñito es el teatro Entonces no se sustenta Es un escándalo La vida La vida Él es un沒事 ¡Dale, que se haya sido! ¡Vá demanda! valiós Pimpollo, pimpurín, chiquitito, pimpurín, brote de mañana, semilla que estalla, milagro, pimpurín, pimpurín, chiquitito, pimpurín, brote de mañana, semilla que estalla, milagro. Pimpurín, brote de mañana, semilla que estalla, milagro, pimpurín, brote de mañana, semilla que estalla, milagro. Yo estaba enamorado de Luisana. ¿Cristián qué, perdón? Cristián Belgrano, Cristián Belgrano. Y después... Con la puta madre, loco, me tocó en el corazón, con chiquitita. Y yo quería ser él porque todas están enamoradas de él. ¡Hola, bebé! ¿La que es Cristián Belgrano? Duplicá, duplicá. Uy, ya tuvo un hijo. ¿Y vos también, boludo? Ah, yo también. Cierto, 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 Cristián, puedo crear tuyo también. No, muy fácil. No se puede conectar. ¿Quién está duplicando? A ver, si no, yo lo busco. Pará, y yo quería ser él y después fuimos compañeros de teatro. ¿En serio? ¿Con Cristián? ¿Dónde estudiaban, che? En el Actor Studio... ¿Por qué decimos Cristián en vez de Cristián? ¿Por qué él decía Cristián? No sé por qué. Es obvio que es Cristián. Siendo que le estamos metiendo más que el amor, Cristián. Por ahí es Cristián, viste, el Cristián de... En la escuela de Dora Barret y Carlos Gandolfo, ahí en el Actor Studio en Díaz Vélez. Che, no me deja duplicar. Mirá, a ver. Yo estoy duplicando. Ah, ¿estás duplicando vos? No, pero recién, ¿eh? Voy. No puse la lunita, así que no escriban boludeces. Viste, te dije que era... Bueno, ahí está más Titán que nunca. Ahí está muy Titán, acá también. Ahí también. Medio pareja, ¿no? Así era el personaje en chiquitita. De Audiopold. Muy tierno. Y yo estaba enamorado de Lizana. Obviamente, como toda persona de bien. Che, te mandé un mensaje. Hola, bebé, estás solo hoy. No te asustes. Era para que aparezca. Ni miré, ni me di cuenta. Para que aparezca y cagarte, pero no apareció. No, puse la lunita. No. ¿O no? Como dijiste, no puse la lunita, dije, no voy a cagar. No, te bloqueé directo. Borrá el lugar por si lo ve tu novia y piensa cualquier cosa. No, igual. Hola, bebé, estás solo hoy. Tengo esto de prueba. Además, 8.57 AM. Demasiado. Muy temprano. Bueno, pero ahí tenemos que si agrandás la pantalla no aparece. Ah, muy bien. Porque vos estabas poniendo... Exactamente. Bueno, qué bien, Cristian, ¿eh? Acá me llegó en la compu. Hola, bebé, estás solo hoy. Qué bonita. Qué bien, Cristian. Quería que te aparezca ahí. Estoy re conmovida. Nos fuimos al carajo con la catarsis, ¿no? Me fuimos chiquititas, pero hay audio de todo, de chiquitita, de catarsis, de lo que quieran ustedes. A ver. Hola. Soy Belén, desde Chile, 7.50 de la mañana. Vamos, Chile, po. Prendo y están cantando chiquititas. Es que a todos nos interpela esto. Buenísimo, buenísimo el programa. Sepan que desde acá también los escuchamos. Un abrazo. Qué lindo, qué lindo. Todos somos Cande llorando cuando escuchamos Corazón con Agujeritos, dicen. ¿Vieron? Acá en Twitter, Antes que Nadie. Arrancar un viernes con Antes que Nadie, escuchando chiquititas directo a la infancia. Se pusieron a cantar y a bailar chiquititas. Los amo. Otra que me encantaba era... Adolescente, es un bicho diferente. Adolescente, no te acerques porque muerde. Adolescente, chum, chum. Ese gran bebé gigante, no me frenes. Pum, disfrutame. Y va tu página blanco. Me encanta, me encanta. La gente flasheando. Es verdad que falta Nati J. hoy que también es muy fan de chiquititas y todo. Cande, somos todos los que crecimos con Cris Morena. Claro, nosotros somos la generación Cris Morena. Esta canción la hice en el casting para quedar. Ah, escuchen esto. Pará, quiero mostrar esto. Sigan hablando que hay una versión de Migue, de mi amigo personal, Migue Granados. Lloro, ya me gusta. Subí el volumen que te la bailo, ¿eh? Cantando Corazón con Agujeritos. Pará, ¿qué voy a poner a Lunita? Adolescente. No, no, qué temo, chicos. Es increíble. Qué talento, por Dios, ¿eh? No, no. El de Cris, el de todos. Muy fan. Adolescente. Che, en serio que tiene que venir Cris acá, ¿eh? Esa amiga. Ay, me muero. Yo le pido trabajo. Yo también le pido, pero yo quiero trabajar con ella. Chico, pero Cris no hace más nada. No hace más nada. Después del laburo, barriendo ahí. Yo le traigo la historia que me ponga a protagonizar. Yo quiero trabajar con ella. Ya sé que tengo trabajo, pero hay que trabajar con ella. Mi sueño frustrado. No importa, lo hacemos. Ojo, que por ahí en algún momento retoma. Así estoy en la radio, chicos. Le pedí a Okiato. Claro, sí. Así me gano la vida, pidiendo cosas. Me voy a ir a pidiendo. Yo encaro. Che, no puedo. Obvio, está muy bien. No, me puedo entrar a Twitter desde acá. Qué raro. Bueno, ahí lo voy a hablar. Bueno, qué decirles. Es muy emocionante. Buen día. Pimpollos. Turín, turín. Yo tengo una pregunta seria. Leo, compadre, ¿escuchas este programa? Buena pregunta. ¿Ha escuchado? ¿Ha escuchado este programa? ¿Qué dice? Sí, sí, sí. ¿Escuchó lo de Salifier? Qué vergüenza. Escuchó. Eso no sé si lo escuchó. Sé que escuchó el primer programa. Pasa que mi papá es muy, muy, muy de trabajar todo el día, ¿viste? Entonces está todo el día como laburando y escucha a pedacitos. Escuchó el pedo celíaco. ¿El Noti le gusta? Escuchó el pedo celíaco. ¿El Noti le gusta? Candeveadas. Candeveadas. No sé si lo escuchó. Sí, porque fue el primer día. Ah, entonces lo escuchó. Sí, sí. Le voy a preguntar. Voy a traer opinión de mi padre para el lunes. Bien, me gusta. Mis amigas dicen trinche, no entiende nada. Claro, ¿qué mirabas? No, pará, yo entiendo un montón porque además, como mis hermanos son más grandes, tienen también como los CDs, estaban en mi casa. Ah, bien. Y me acuerdo, lo que no sabía, quería preguntar, es, las canciones eran las mismas todas las temporadas, como que se iban cambiando. No, cambiaban. Tipo, bueno, yo me acuerdo de una que era la de, era... Era un disco por año. De repente yo me alena que... Y existe que... La levante. Ustedes recordamos. Esa es mi novena y ocho. 98. Esa es 98. Esa es de las primeras. Le dije, nena, vas a ser menor, vas a darme un... Esa era parecida... ¿Qué hiciste que...? Esa era parecida a la de, jugate conmigo. Júgate conmigo. Soy de la esquina, nena. Ya jugate conmigo. Yo ya lo miraba de chiquito porque mi tía más grande lo miraba. O sea, ya jugate conmigo. No me lo miraban y estás divina. Júgate conmigo, no, mire. No llegué a jugate conmigo. ¿Qué hiciste que...? Fue chandruz en cuanto me lo dio. ¿Y qué pasó? Y ahí va el pibe. No se animaba a decirme nada. Esto es para la chica. Miré a la cara y lo besé yo. Para el chico de Yamonte. ¿Y qué pasó? Es verdad. ¿Entendés? Para encarar. Che, poneme este. Quiero mostrarle la versión de Corazón con agujeritos de Migue. Ahí está, mirá, escuchá. Capo, Migue, ¿eh? Bien rockerita. Lo amo, Migue. Todo bien hace, Migue. Migue es un capo. Qué lástima ese corto un poco. Ay, sí. Qué lástima. Qué lástima. Tengo el corazón con agujeritos. Versión rock espectacular. Muy bien, muy bien. Che, estuve ahí conmigue grabando la semana que viene, creo que sale el programa. Cantamos una de Chano. Ay, amo. No, tremendo, tremendo. No sé cómo salió, pero la semana que viene lo veremos. ¿Hay audios? ¿Gaspi de Catarsis? Buen día, chicos. Como bien dijo el Eukito, me tatuaría, somos la generación Cris Morena, la puta madre cuánta, verdad. Los amo. Chicos, vamos a blanquearlo. O sea, tiramos un tema, pero hablamos de Cris que a todos nos atravesó la vida. Yo siempre digo que mi profesión la descubrí mucho gracias a ella. Obvio. Sí. Viernes de Cris Morena. Viernes de Cris. A mí me emociona igual también, ¿eh? O sea, porque me pasaba lo mismo, como mirar todos esos rex y decir, me muero por estar acá, ¿viste? Como esa cosa de, quería ser huérfana. Yo quería estar ahí. Igual, nada, yo fui a Casting de Chiquititas, jamás quedé. Bueno, tenía que ser para voces. Y sí, pero después fuiste al otro y quedaste. 88 Gran Rex. Vamos, tenemos el récord. Yo no sé también cuántos rex metimos. En un momento hacíamos tres por día. Tres es un montón. Es un montón. Disney no nos dejaba. Dos. Y en Israel también hacíamos tres por día en Estadio Circular. ¿Qué es Estadio Circular? Estábamos en el medio, un círculo y todo alrededor. ¿Cómo se dice? Un 360. Mirá, muy bueno. Muy bueno. Qué bien. Qué lindo cómo salió esto, ¿eh? Sí. Está todo el mundo, en Twitter explota todo. Ay. Con Cris. Se fueron mundial, dice, con Chiquititas, dice, de la D&D. Por las dudas me quería comer un mafio. Gracias por llevarme a mi infancia de mate cocido y galletitas. ¿Otro? Me alegraron la semana con Chiquititas, chicos, los amo. Menos mal que no está Nati, la puta madre. Mirá. Es un programa muy Natuti. Los del 2000 los entendemos porque nos pasó con Floricienta. Claro, vos también. Mica también estuvo en Floricienta. Yo también estuve en Floricienta. Uy, estuviste en todas, hija de puta. Estuve en todas. Me estoy comiendo un mafín. Muy bien. A ver, a ver más, 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 más. No, 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 no. Hola. Ay. No podía ni poner la radio de tan cansada que me tiene el trabajo. Y pongo para tomarme un tecito y estar bailando el Chiquitita. Son todo, son todo. Que tengan lindo viernes. Qué lindo. Qué hermoso. De Floricienta yo ya no me acuerdo nada. Yo tampoco. No vi Floricienta. O sea, sí, pero no, no era fan. Florí fue lo más también. Hablen de Florí. Si me ponés un tema, te lo bailo, ¿eh? A ver, pon algo de Floricienta para los más jóvenes. Tengo nada y tengo, pobre los ricos. Ese la bailás con Muni. Y tengo, tengo todo. Soy rica en sueños y pobre, pobre en oro. ¿Qué pusiste? Chaval chulito. Chaval chulito. No, poné, poné. No, poné flores amarillas. Poné flores amarillas. Pobre los ricos me dijiste. Es esta, boluda. Pobre los ricos. Poné flores amarillas. Ese es un temazo. Hermoso. Top. Tiene temones también. May. Pobre los ricos que tanto tienen que ya ni saben. Si escuchás, se escucha mi voz, ¿eh? En el coro. La ubico, ¿eh? Escuchá con esto, Gordi, no con eso. A ver. Se escucha el... Le falta el tiempo de la esperanza. Le falta el aire de las mañanas. Re. ¿O no? Éramos Muni y yo. Le sobra todo y no tiene nada. Dale, que se pica. No tengo nada y tengo, tengo todo. Soy rica en sueños y pobre, pobre, pobre. Ponéme la de vuelta, la estribillo. ¿Qué le importa? Le falta así con la... Este es muy fácil, Gordi. Vos lo reciben, lo conozco. ¿Cómo está el musical? Dice Valen Yudica. No tengo nada y tengo, tengo todo. Soy rica en sueños y pobre, pobre. ¿Las coreas las hacía José o no? No me importa así con la plata. No compro amigos de amores y lunas. Ni almas ni soles. No tengo nada. Bueno, de vuelta, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué mollo la vida. Arrancando el franco con chiquititas y antes que nadie, antes que nadie, me desbloquearon un recuerdo merendando en la casa de mi abuela todos los días viendo las novelas de Cris Morena. El tema de Floricienta que más nostalgia da es Hay un cuento. Ah, me destruye. Hay un cuento que me atraves leía al viento que me enseñó a ir. Ahora el de Trincho, ¿estás amarillas? Te digo que si me sabés la coreo te la intento bailar y todo, ¿eh? A ver. Pero no, creo que me arrepiento, ¿eh? Llegamos al corazón. Esta era solo de Flor. Llegamos al corazón. Que ella sabía que él sabía que él sabía que él sabía. Yo hago la parodia de video match con el turco Nahín, me acuerdo. Fan número uno de Floricienta, amo que en Uruguay están de moda los antes que nadie. Dios los amo tanto, me alegra en la mañana, la puta madre, pongan Rebelde Way antes que nadie. Qué manera de llorar con estos temones. Nos faltó bonita además. No, esa la hicimos el primer día. Ya está. Volví a Twitter solo por ustedes. Amo todo lo que sea de Cris. Fan de ella, Mica Vázquez, no para de comer en todo el programa. Buen día, buen día. Primera vez que los escucho en vivo y fue cantando y bailando. Ah, se picó. Sabía que sabía que algún día pasaría que vendría a buscarla con sus flores. Cada vez de mazo. De cómo. Es hermosa la canción. El trinche me pidió un muffin. Sí, sí, estoy. Acá dicen en Twitch, los de la edad del trinche mirábamos chiquititas de Lali. Claro. Sí, era el 2006. Claro, obvio. Claro, es verdad. Sí, sí. Yo veía varios. Me tirás un vestido azul en versión cumbia y me corto un pernés ya, dice. Ay, Dios mío. Vamos, el trinche. No, era mucho casi ángeles, mi generación. Vestido azul. ¿Cuál vino después de casi ángeles? Con sentidos. A ver, a ver. Todas las mañanas aquí haciendo el aguante de Salta. Vamos a ver. Y Salta. Sí, completamente. Generación Cris Morena. Imaginate esto. Yo soy guardia de seguridad. Metro 90. 120 kilos cantando chiquititas con ustedes en estos momentos. ¡Aló! Que mande foto, por favor. Que mande un videíto bailando chiquititas. Metro 90. Ya está cantando, lo vas a exponer a que se grave a bailar. Sí, un capo. Un capo. Una foto, aunque sea sin cara. Necesito ser amiga de mi cara. ¿Ustedes quieren que yo me descontrole? Lo único que falta es que me pongan casi ángeles, chicos. Por favor, amo todo. Floricienta, chiquititas, casi ángeles. Me miro, no sé. Hasta aliados ya de grande. Claro, fue. Arrancó chiquititas. Después fue Rebelde Way. Después Floricienta. Floricienta. Igual es su alma pilata también. Casi ángeles. Pero después. Aliados. Aliados. Y después alma pilata. No, aliados era la competencia de Violeta. Así que no. Ah, claro. A Violeta hay que ir. Soy no una. Hay que incluirlo. No. Bien pedo. A ver, te lo digo yo. Podemos buscar. Para mí también. Necesito a Nati J.I. Dice mucha gente. Flor Bertotti invitaba antes que nadie. Acá hay un mensaje que me encanta. Mirá. Un chico que dice. Casi ángeles fue en el 2007. Y Aliados fue antes. Digo, y Alma Pirata fue antes. Puede ser. Segura. Mariano Martínez en su mejor guano. Un pelo largo. Sí, malo. Alma Pirata 2006, el año anterior. ¿Viste? Te recalo lo mejor por ti. Vas a buscar. Lindo mensaje, Mika. Para vos. Dice, creo que Mika no toma dimensión de lo que me marcó mi infancia. Es que sí, gorda. Decime algún proyecto de Cris en el que no estuviste, Mika. Sos como cachete sierra que estuvo en todo. Si vos estabas, imagínate yo cuando llegué a conducir con ellos. Las fanáticas. Patito Feo. Y acá hay un chico. Un chico que era. En Patito Feo no estuve, pero me sé la coreo. Nadie pasaba de esta esquina. Sí, obvio. Perdí el mensaje. Ahí está. Escuchá lo que dice Juan Ignacio Lescano. Dice, me perdí el último capítulo de Chiquititas por hacerme el langa a los 13 años con unas amigas que lo veían. Me quería morir. Pasaba mucho eso, que los chicos. Les daba vergüenza. Éramos recontrafans de Chiquititas y de todo lo que hacía Cris, pero como que quedaba canchero decir, ay no, yo no miro eso. Yo miro Cebollitas. Y en realidad remirábamos Chiquititas. Lo vi ya de grande grabado en YouTube. Cebollitas, yo era fanático. Me encantaba. De Gamusa. Gamusa. No, yo era fanático. Yo me había comprado. Yo me compré. ¿Cómo era la de bancarse a la segundo también? ¿Cómo arrancaban? No es importante. No, pero ¿cómo arrancaban? Fue culpa mía por haber pateado mal. Y el arquero. Fue culpa mía por no atajar el penal. Todos juntos. Fue culpa nuestra de este vestuario en silencio. No es importante ni el fin del mundo. Arriba chicos, somos segundos. Este lo puede encantar los... También es el campeón. Lo puede encantar los, nadie dice nada. Pero ahora vamos segundos nosotros. Ahora vamos segundos nosotros de nuevo. Ahora vamos segundos nosotros. ¿En serio? Sí, gorro. Fue culpa mía por no haber dicho la consigna. Fue culpa mía por mostrar Spotify. Culpa nuestra por este programa de verga. Ahí está. No, me muero. Está tipo de relata de tu grabado. Muy bien. Fue culpa mía por no pasarte nada. Sí, esparen. Podemos... Son cuatro de ellos. ¿Podemos hacer una cada uno? Dale, dale. Ponela, ponela. Para que la busco la última. Para que se escucha mal. La busco bien. Vamos una cada una. Dale, ahí todos. Ni el fin del mundo. Y todos juntos. Arriba, chicos. Dale. ¿Quién arranca? Voy a arrancar, yo siguiendo. Le gusta, le gusta el trinche arrancar. Uno. Dale. Yo acá busqué la letra, eso. Estoy comprometido. No, no la sabés. A todo nivel. Por las dudas. Bueno, dale. Trinche uno. ¿Quién es dos? Le vamos a meter la pista o la capela. Yo que era arquero de chiquito. Dale. Dos. Voy con el tres y bajo con el cuatro. Dale. ¿Vamos a capela? No. Ah, ¿re? Esperamos la pista, chicos. Esperamos la pista. Esperamos la pista. ¿Verdad que Gaspi la está buscando? Voy a meter una línea mirada. Bueno, o lo hacemos a capela, ¿eh? No puede estar mal. Un segundo somos trending topic, ¿eh? Porque explota Twitter con hashtag antes que nadie, hablando de chiquititas, de Cris Morena, de Casi Ángeles. Vamos a cebollitas. Ahora cebollitas. Cebollitas ahora. A ver, vamos a hacer el actin. Va. ¿La tenés, Gaspi? Nos fuimos mundial. Chicos, pero estamos afligidos. O sea, acabamos de perder el campeonato. Sí, sí, sí. Tenemos que... Sabía que íbamos segundos. Sí, sí. Es una actuación. Pará, mientras busca el... Ahí ya está. Sí, pero se escucha. Mi favor, no importa. Decía cuando arranco, amiga. Yo no tengo ni idea. Fue culpa mía por haber pateado mal. Fue culpa mía por no atajar el penal. Fue culpa mía por no pasarte la tiempo. Fue culpa nuestra este vestuario en silencio. No es importante ni el fin del mundo. Arriba, chicos, somos segundos. Bancas es el segundo, también es el campeón. Unimos en la cancha, tibia y gozador. Vamos y perdemos, no vuelve a competir. Pero seguimos juntos, unidos hasta el fin. Cebollita, subcampeón. Cebollita, subcampeón. Cebollita, subcampeón. Cada vida fuerte es tu campeón. Cebollita, subcampeón. Qué lindo. Ay, Dios mío, me va a dar algo. Esto es viernes de catarsis también, porque cantar, gritar, bailar es re catártico. Ey, re. Me agité. Nos vamos todos muy arriba de acá, ¿eh? Nos vamos mundial, ¿eh? Muy arriba. Uf, bueno. Estamos para meter pausita, ¿eh? No, sí, me hizo muy bien. Es que hace muy bien estas cosas cuando no está de malas. ¿Cómo levantó todo? ¿Cómo levantó todo? ¿Podemos juntarnos cuando alguno esté mal a cantar chiquititas? Y ustedes queriendo hacer catarsis para empezar bien el fin de la levantaron cantando a todos estos temas. Tenemos seguro audios de catarsis, porque la gente capaz necesita. No, está medio picante. Todo, todo Cris Moreno. Para que nos ordenemos. No, olvidate. Los bancos fuertes, chicos. Los bancos fuertes. Me llevan en el tiempo con esos recuerdos chiquititas, cebollitas. Y hablando de cebollitas, un saludo para todos ustedes que son de Boca y murieron en Madrid. Chau. No, no. Nada, hermano. La concha de tu madre. Te barrancaba totalmente. Te barrancaba, hijo de puta. Te fuiste a la B. Se re picaba con los oyentes. Vení, Gato, vení, Gato. Vení acá. Vení acá. Libertador 59.90. Gil. Ay, chicos. Buen día, chicos. Acá, escuchándoleos, empezando el día laboral. Yo amaba Floricienta. Me sabía todas las coreografías. Mika, te amaba. Me acuerdo. Gran Rex. Filas de adelante a todos. La verdad que la radio está muy buena. Así que sigan así. Me acuerdo en, gracias, en Floricienta, que teníamos que entrar. Arrancaba Flor, salía del escenario. Y nosotros cuatro, la banda de Flor, entrábamos por los costados de Entre la Gente. Ay, hermoso. En Pobre de los Ricos, justo esta la de Pobre de los Ricos, ¿qué tanto tiene? Y entrábamos corriendo. Chicos, una adrenalina. Me acuerdo que llegábamos, subíamos al escenario y era tipo, no puedo bailar la coreo. Como que, porque hay tanta energía de la gente, tipo. Tres mil personas entran en el Rex. Muy flasheros. Qué locura. Yo me acuerdo cuando iba a ver también. Qué emoción. Hermoso. El teatro era lo más lindo. Justo fui la semana pasada a ver a Drexler. Me acuerdo cuando quedé que le dije a Cris, yo lo único que quiero es hacer el gran Rex. Me dijo, lo vas a hacer. Bueno, también me dijo que me iba a ir a grabar a Un País Re lejos y terminamos grabando en Tigre, pero... Todo no se puede. Sí, todo no se puede. Fue justo el año que se divorció en Quilombo, en Telefe, pero... Bueno, Chiquitos había grabado en Disney, me acuerdo. Sí. ¿No te tocó a vos? No me tocó, porque fue en el 97. Fue en el 97. Igual, increíble cómo se acuerdan los años perfectos. No, todo, todo. Porque éramos fans. Para mí fue todo una sola. No, yo sé perfecto cuál es cuál. Yo tenía todas las revistas. De hecho, me acuerdo cómo abrían los Rex, el que más me gustaba era el que daba vuelta y las camas. Ay, qué precioso. No, le metí una apuesta. No, no, increíble, increíble. Una gana de ser chufa, una gana de matar a mis viejos y ser huérfana. Todo era escenografía real, o sea, era como todo de verdad. A mí me pasaba eso, que después cuando hicimos... Y yo igual me fumé, me creí esa gorda y rompí el decorado en el casting. Claro, te acordás que se le sacó la cabeza un caballo. Sí, pero era re emocionante. Era muy lindo, porque... ¿No querías ser huérfana? Re. Quería estar ahí. Quería ser chufa. 9 AM, café en mano, budín de Sprinkles, cantando y bailando todas las canciones de Cris Morena. Pasa mi papá y me pregunta si tomé toda la medicación. Arriba ese viernes, loquitos. Trinches hizo el boludo y se comió otro mafí con bursa de leche y no dijo nada. Acá alguien tiene una... Muy bien, ¿o no? ¿Qué? Tati tiene una... Tati tiene algo para decir. Tati. Una experiencia muy cercana a chiquititas. Uy, apá. A ver, a ver, Tati. Hola, chicos, ¿cómo va? Hola, Tati. Mis tíos laburaron mucho tiempo con Cris. Son directores de arte, hacían todas las... ¿Quién es, Tati? Jorge Ferrari y Juan Mario Rose. Ay, sí, los conozco. A Jorge lo conozco. Claro, Jorge es la pareja de mi tío, de Juan Mario. Sí, a Jorge lo conozco. Y yo tendría seis años cuando fue la película de Rincón de Luz. Y un día estaba en mi casa, suena el teléfono, atiende mi mamá, mi tío, diciendo, necesitamos una romina ya en chiquitita para una escena nada más de la película. ¿Ojos? ¿Me la puedo llevar a Tati? Y yo, tipo, escuchando, tipo, así, ojos gigantes, abiertos, tipo, me voy ya. Y en eso mi tío dice, Tati tiene ojos celestes, ¿no? Y mi vieja dice, no, Tati tiene ojos verdes. Ah, no. No. Entonces no me sirve. Y yo, tipo, ¿pero no lo pueden arreglar, viste? Tipo, sé por aspecto. En pospro. Era, literal, era una escena, tipo, mínima. O sea, ni se me iban a ver los ojos. No, ni se me iban a ver cuáles. Era, tipo, Romina Jean corriendo y se iba como creciendo. No es la primera escena de la película. La gana en Villa Langostura. Sí. Y, bueno. Y te dijo, bueno, no, si no tienes celeste. Lo más triste que escucharas hoy. No tienes celeste, bueno, chau. ¿Y cortó? No. Siento que te redaba el físico de un rol, además, para mí. Redaba. Sí, redaba. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Buscar la escena y que la haga acá y que la haga acá y que la haga el sueño a Tati. Y hacemos la escena. Y que sea Romina Jean de chiquita. Y sí, claro, parecita. Romina Jean de chiquita película. Toda frustradita. La película era bárbara. Había una escena que era muy parecida a La Bella y la Bestia. Mi hermana me dice, Micaela, no grabaste afuera, pero te fuiste a Israel. Es verdad, que desagradecía. En Israel ustedes eran como los Rolling Stones, ¿o no? Israel fue una locura. Israel fue una locura, locura, chicos. El back a mi infancia y adolescencia. Amaba a la pareja Coco y Mica. Y era celosa porque lo amaba a él. Y lo que sufrí por el posible embarazo de Pilar Dunoff. Ah, es verdad. Estoy buscando a Romina Jean de chiquita para que Tati haga la película. Y después ya me pongo un poco más grande, pero tampoco me dejaban mirar. ¿Qué? Verano 98. No, a mí tampoco. Es la red para grandes. Cantarán los pájaros. ¿Hacemos Verano 98? Siempre volvemos. Cometemos en los nuevos juramentos. El verano eterno. La, 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 la. Yo quería ser un Kino H ahí. La, 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 la. Yo quería ser Ponce León. Ríos de nuevo. Esa la cantaba. Por eso. Caminos. Pero arrancaba, no, arrancaba. Nada nos puede pasar. Todas las bicis y los barcos. La ternura indefinida y esas ganas de volar. Nada nos puede pasar. Estoy pensando cómo pasó ahora. Verano 98 duró como hasta el 2005 más o menos. Tengo la, está la escena. Tenés la escena. Ay, te amo. Me muero. Le cumplimos el sueño de Tati Roast aquí en Antes que Nadie. Ella de chiquita soñaba con ser... Romina Jan. Romina Jan de chiquita en la peli de chiquititas. No la dejaron porque tenía ojos verdes. No le daba el physique du roll. Pero ahora acá cumple su sueño. A ver. Me muero, me muero. La medida de tu mundo. Ay, no, yo no me muero. Tati Roast. Son tus sueños los segundos. No se ven. Camila, por nada. No se ven los ojos. En sonreír, en llorar, en repetir, la pregunta más antigua, más difícil. Ah, perfecto, lo de los ojos azules. No, mirá, ahora le hacen un plano para mí. ¿Qué es la vida? ¿Qué era para eso? Habla adolescente. Natalia Mel con Benja Rojas. Claro, tanto. ¿Cómo y cuándo? Mirá, a ver si se ven Tati. Tienes razón. No, no sé. Cuando donde iba. Ay, ese es el primer plano. Ahora parece el adolescente. Me voy a morir. Por favor, reciénlo. Tengo piel de gallina. Tengo piel de gallina real, eh. Ahora viene el adolescente. Pasa, ¿cómo hacemos para que haga esto? Porque ahí está. Vamos, ponche, ponche. La escena que nunca pudo hacer Tati. Ahí va. Está muy bien. Está muy bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bien. Era ella, chicos. Pregúntame qué voy a hacer hoy a la noche. Suicidarte. Mirá la película. Y después suicidarte. Porque yo quería estar ahí. Ay, Gordi. Pero estuviste en otras cosas. Sí, es verdad. Pero bueno, no era Cris. No, vale, vale. Agradecida, agradecida forever. A ver, che, ¿quieren que les cuente qué pueden hacer el fin de... Sí, por favor. Una de mis hermanas me pone, qué bien cantando nada nos puede pasar. Yo no sé cómo te eligió... ¿Qué? Yo no sé cómo te eligió Cris Morena para estar en Chiquititas. Bueno, cosas que pasan. Oiga, tenés mucho carisma vos. Tenés carisma, tenés unos ojazos. Tengo ojos verdes. Sí, la verdad que sí. Chicos, pare, yo canté, ¿eh? Cantaste el casting. Canté en el casting y canté en Chiquititas, no, en Floricienta, un montón. En vivo. Muy bien. ¿Sabés el ajite que tenía? ¿En vivo cantaban? En vivo. ¡En vivo! ¡En vivo! Sorpresivo. Sorpresivo. Tenemos un montón de cosas que no van a entrar, claramente, ¿no? O sí. Yo, como necesito, para pasar el parto respetado, necesito que volvamos a empezar. Hagamos consejitos para el fin de, entonces. Bueno, eso. A ver, decande y vamos despacito aterrizando la nave. Dale, perfecto. No, les quería tirar algunas datitas para hacer este fin de... Por ahí algunas las conocen, algunas ustedes lo experimentaron. Bueno, si nunca fueron, posta esto es divino, al patio de los lecheros que queda en Caballito. No fui. Es divino, o sea, es un espacio gastronómico con diferentes localcitos. Queda en Caballito. Está puesto épico. Es muy canchero. Para comer. Son todos stands para comer de todo tipo. Hay opción vegetariana, opciones de todo tipo. Y es como bancos en el medio y súper descontracturado. Como si fuese una feria de comida. El patio de los lecheros. Tenés una parte del aire libre. Es hermoso y está de jueves a sábados de 9 de la mañana a 3 de la mañana. O sea, podés ir de noche o de día. Es ir al parir con amigos. Súper descontracturado. Descontracturado. Gracias, amiga. Después, en cuanto a la agenda teatral, pueden ir a ver huelnes, obviamente, que me quedan tres funciones. Está buenísima huelnes. Los sábados a las 22.30, sacan las entradas por alternativa teatral. Quedan pocas, así que si quieren venir, vénganse. 22.30 te vas a comer antes por Palermo, a tomar una birra. A coffee, que hace la vuelta. A coffee, que hace la vuelta. Después está Mujeres en el baño. ¿La viste? Está Maida. No, casi la hago yo esa obra, ¿sabías? Yo también. Es verdad. Hubiésemos estado juntas. Bueno, gran obra, también dirigida por Mariel Asensio. Es una obra que se volvió a hacer, digamos, se hizo hace un tiempo y ahora se volvió a hacer. Está buenísima. Pueden googlearlo, instagramearlo, Mujeres en el baño, porque baño no se puede, en Instagram. Y ahí les pasa toda la data del teatro. Te sacan las entradas, las actrices. Es excelente. Después, otra opción muy copada es microteatro, que bueno, es un gran plan. Si nunca fueron, son obras cortitas de 12, 15 minutos. ¿Vas a hacer ahora, no? Voy a hacer en junio con Clarita Alonso. Clarita Alonso. Un beso a Clarita. Ella en agosto. Tenemos que ir a ver la canna en junio y a mí en agosto. Sí, obvio. Este mes es... Y a trinche antes. Sí, a trinche. A trinche jueves que viene. Yo voy a hacer algo en el teatro, chicos, para que me vengan. No, vengan a terenoche un día. Bueno, o invitanos a la Mitre, cagón, garca, puto. O a Mitre, cuando quieran, sí. Re caliente. En Madrid perdí. Bueno, te no entendía, te puteaba con lo mismo. Me dejan terminar. No me dispersen. Perdón, perdón. Bueno, microteatro es una gran opción para ir a tomarte una birra. Es apto cita para mí. Es un gran plan para cita. Re contra, porque no tenés que estar hablando tanto. No. Podés hablar de la obra, te reís. Exacto. Hay gente, el lugar es canchero. Tiene mucha onda. Esto que no me interpela para nada, pero por ahí a vos, trinche, lo conocés y podés hablar más. Este fin de semana es el Comic-Con. A mí no me interpela tanto, pero bueno. A mí me chupo un huevo. Ni idea. Perfecto. Pero bueno, hay mucha gente. No soy de los cómics, perdón. Hay gente que le re importa, tipo van disfrazados y tal. Sí, hacen mucho cosplay. Eso, ni idea. Es desde el viernes, o sea, hoy estrenan hasta el domingo 22. ¿Qué es el Arral? No, es en la Costanera, dirección, o sea, ahí en Costa Salguero. Bueno, empieza el Tini Tour. Yo voy el domingo. ¿Vas? Eso te iba a preguntar. Yo voy el domingo a ver a Tini, Tini, Tini. Hoy estrena en el hipódromo. Si van a ir, chicos, hablé con Tini y me dijo, please, abrigate para venir porque sufría lenta. Lleven la bolsita acá de Ángel porque va a ser frío fuerte. Fuerte, fuerte. Yo. Me muere la gente cantando la triple T con la bolsita de agua caliente y me vuelvo a la boca. Es que sí. La triple T. Trinche, trinche, trinche. Trinche, trinche, trinche. Y por último, si quieren ir al cine, tienen que ir a ver, que yo voy a ir este fin de semana, en La Mira, Nico Franchella. Hola, Nico. ¿Cómo estás, Cández Malfece? En La Mira, que es un thriller. Hola, Nico. Hola, Nico, Nico. Nico, Nico, Nico. ¿Me copias? ¿Comes carne? Ni importa, no pasa nada. No pasa nada. Nico, Nico, Nico. Me hago carnívoro de nuevo. Tiene un restaurante espectacular. Hola, Nico. Sí, Milo. Muy rico y muy bueno el lugar. Hermoso. Bueno, nada, en La Mira, un thriller psicológico que protagoniza a él, se filmó en Uruguay, está, qué calor, qué calor, no, Paula Reca y Emilia Díaz. Así que es un thriller, está bueno, dicen. ¿Escuchamos algunos audios y después vamos con Mika? Sí, sí, yo estoy bajando todavía para contar. A ver, lo que haya. Buen día. Yo quería saber qué siente Mika con todo esto, al escuchar cosas que, donde ella estuvo y como que, no sé yo, imagínate que nosotros nos emocionamos, qué sentirá ella. Besitos. Besitos. 6 años en televisión fueron con ella, lo cual aprendí todo con ella. Y escucho las canciones y me emociona y, nada, es muy increíble lo que se generó con todos esos programas. Porque además era el lugar donde, vos eras consciente de que estabas donde todos queríamos estar, donde todos los chicos queríamos estar. Creo que en ese momento no tanto. Era tu realidad también. Era mi realidad, era más un juego. Tenía 13 años yo. Muy chiquita. Era divertido, iba, grababa. Yo lo único que amaba era el Rex porque a mí me gusta bailar, cantar, actuar, todo junto y yo disfrutaba mucho eso, pero no entendía bien lo que pasaba, viste, que afuera vendían nuestras fotos y que no sé qué, como cuando llegamos a Israel todos teníamos dos tipos de seguridad y no podíamos salir a ningún lado, cerraban todos los lugares para que entremos. Fue muy flashero, pero creo que no, no, después cuando lo vi un poco a lo lejos empecé a caer de lo que se generó y hoy lo veo y hoy me veo a mi chiquita actuando y digo, wow, qué increíble. Pero sí, cuando quedé, era muy fanática y me acuerdo que le dije a Cris, tipo, yo quiero ser pareja de Bautista y de Felipe, quiero estar en el Gran Rex, le impuse todo. Mirá, yo me acuerdo que a mí me gustaba, estaba buscando cómo se llamaba el personaje. Barracuda. No, no, no. Barracuda. Roña, Sandy Steven. No, no, una de las chicas, me gustaba, tipo, me gustaba. Pensé que querías ser Camila, Pato. Sí, ahí lo busqué, Tali. Tali. La de Nati Melcon. Nati Melcon. Tali. Ah, mira, buscá la Nati Melcon ahora, alta bomba. Sí, la conozco, pero digo, fui al teatro una vez al Gran Rex y me acuerdo que yo estaba como muy enamorado de Tali y yo estaba rejede con Tali, con Tali, con Tali, y mi viejo lo contó en la radio a la tarde, mi papá trabajaba en la radio y contó, no, fuimos al Gran Rex y Diego hasta... Y yo me reofendí. Ay, no. Porque yo digo, ¿cómo vas a contar en público que yo estoy enamorado de... Y me ofendí un montón de re, muchísimo. Y el día que fuimos al Gran Rex, como mi viejo era conocido, laburado en los medios, después como que podíamos entrar y saludar a los actores, a los chufos, qué sé yo. Y me acuerdo que estaba Tinelli con las hijas de Marcelo, también estaba ahí. Y tengo una foto con Tinelli en el Gran Rex del día que fui a ver a Chiquititas. Nada que ver, lloro. Un delirio, un delirio total. Pero me reofendí porque él contó al aire que a mí me gustaba Tali, un bobito. Pero yo tenía que hacer ocho años. Me mandó al frente mal, mi viejo. A ver, audios. Hola, chicos. Buen día. Lo de Cebollita, tremendo. La verdad que así da gusto empezar la mañana. Que tengan buen día. Me mandó Jero también. La rompieron con lo de Cebollita. Si con esto no dejamos de hacer Cebollita, no sé qué más hacer. Dale. Ay, no, no, no. Los amo la onda que le ponen. No, no, no. Los amo, Dios. Lo que me reí. Y me pudo feliz ese programa que no termine más. Ay, la gente reempatiza con Cris. Y sí. Es una fibra de todos. A todos, Gordi. Todos crecimos con esto. A mí me mata. ¿Querés contarnos? Bueno, chicos. Mica, que está bueno lo que tenés para contar. Y después volvemos a bailar hasta que llegue la segunda. Fue la semana, esta semana que pasó fue la semana del parto respetado, parto humanizado. A ver, ¿qué les viene cuando les digo parto respetado? ¿Qué se imaginan? ¿O alguien escuchó algo? ¿Se imaginan algún tipo de parto específico? No, tiendo a pensar que tiene que ver con la cosa de hacerlo en la casa, pero sé que no necesariamente, ¿no? No, yo tiendo a pensar, sé que no, pero con tenerlo natural. Porque algunos dicen, ¿viste, parto normal? No, normal son todos los partos. Naturales, un parto vaginal. Claro. No por cesárea. Yo, la verdad, prefiero no arriesgar, porque... No, pero no sé... Parto respetado. No, sé que hay un tema que es la violencia obstétrica, que es un tema... No sé si dice obstétrica o obstetricia. No, obstétrica. La violencia obstétrica. Que está vinculado con eso o algo así o para... Sí, con muchos líos que hubo con eso, pero no... O sea, parto respetado no tiene que ver con tenerlo en la casa, no tiene que ver con que sea un parto vaginal. Tiene que ver con que justamente sea respetado. Se respete a la mujer, a la persona gestante, se respete al bebé y que nadie apure ni los tiempos, porque muchas veces te quieren inducir. ¿Saben lo que es inducir? No. Bueno, inducir es cuando te ponen... No sé exactamente cómo se llama el... Ángel, si te podés fijar qué es lo que te ponen cuando te inducen exactamente, pero para poder dilatar y que te ayude a generar contracciones mediante la inducción y que ese bebé salga antes. Como apurar el proceso. Oxitocina, oxitocina. Oxitocina, bueno, no tengo palabras porque no soy médica, pero quiero leerles ocho cositas muy resumidas y después contarles algo de mi parto, porque tampoco tiene que ver ni con tenerlo en la casa ni con vaginal. Una cesárea también puede ser respetada. Mujeres y cuerpos gestantes. ¿Qué es el parto respetado? Es el parto que respeta por sobre todas las cosas las decisiones de la mamá o del cuerpo gestante, evitando todo tipo de intervenciones innecesarias. La que sea. Acá mi hermana médica me hice oxitocina, que es lo que se pone, mi hermana pediatra. ¿Puedo negarme a que aceleren el parto? Sí. Sépanlo. Pueden negarse a procedimientos de goteo, que es esto que decía yo recién, rotura artificial de la bolsa o similares porque tenés derecho a que se respeten tus tiempos biológicos y psicológicos. Esto se puede hacer siempre y cuando, obviamente, no corra riesgo la vida del bebé ni la tuya. O sea, ¿puedo estar acompañada durante el trabajo de parto, el parto y el posparto? Sí. Y tenés derecho a que te acompañe la persona de tu confianza. O sea, vos podés elegir quién puede estar con vos, pariente o no. Nunca pueden cobrarte por la permanencia de un acompañante en la misma habitación. Antes, durante y después de que hayas dado a luz. ¿Puedo dar a luz en la posición que prefiera? Sí. Vos decidís la manera en la que querés dar a luz porque tenés derecho a ser la protagonista de tu propio parto. Muy importante. Ya terminé. Pero, por ejemplo, hay situaciones donde vos por ahí querés estar de una manera y te dicen, no, no, ponete así. Sí. O sea, el parto típico es vos acostado en una camilla, ¿no? Lo que se ve en todas las películas. No. Vos podés estar parada, podés estar en cunclillas, podés estar con las piernas de una manera o de otra que a vos te ayuden. También, de hecho, en el trabajo de parto, para que vos lo puedas, puedas ir como surfeando las contracciones, porque las contracciones arrancan y terminan. Arranca la contracción es el bebé presionando contra, bueno, mi hermana, si es médica, me está escuchando, me va a corregir, pero presionando contra tu útero, entiendo, ¿no? Y eso va haciendo que se vaya como abriendo todo el canal. Entonces, la contracción dura un minuto, un minuto y medio, 50 segundos, el tiempo que sea, porque cada vez son más cortas. Termina esa contracción y vos estás normal. Claro. Vuelve a contracción. Entonces, vos en ese momento de contracción podés usar una pelota, agua caliente en el sacro, en los ovarios, podés pararte y agarrarte a una soga, podés ponerte de cuclillas. Tu cuerpo, vos tenés que ir experimentando lo que necesita tu cuerpo de mil posiciones diferentes para bancar ese dolor. ¿En tu caso cómo fue el parto? ¿El parto o el trabajo de parto? Porque yo hice el trabajo de parto en casa, que fue muy largo, fueron casi 8 horas. Hay trabajos de parto de 20 horas. Pero yo lo hice en casa, primero me metí en la bañadera, que a mí me ayudó. En el agua podés estar un rato, porque también el agua, viste, a veces es peligrosa porque dejas de sentir la contracción tan fuerte y a veces, viste, de repente podés salir y estar dilatada en 8. La máxima dilatación es 10 y cuando ya estás en 10 estás casi para que salga. Pero en mi caso yo empecé en el agua, estuve una hora y media a ponerle en un baño de inmersión para que me ayude, después salí y yo no pude pasar las contracciones de otro, que no sea arriba de la pelota. Yo estaba arriba de la pelota y masajeaba, moviéndome, masajeaba toda la zona. Y con la bolsa caliente o en el sacro o acá abajo como en la parte de los ovarios, de la pelvis. Eso a mí me ayudaba. De hecho me acuerdo que cuando la obstetra me dice, no, la obstetra no, la partera me dice, Mica, nos vemos en media hora en la clínica. Yo ya tenía contracciones cada un minuto y Jero las iba contando. Y yo bajaba, en mi casa tengo escaleras, y yo bajaba con la pelota, frenaba en un piso, pasaba la contracción. Pasaba a otro piso para... Y lo peor fue el auto, porque en el auto no podía usar la pelota. Entonces ahí me llevé la bolsa caliente y entré al hospital. Eso también. ¿Y se jajaron la bandera blanca? No, no, no. No porque yo no tenía apuro por llegar. Pero bueno, termino con las tres últimas. ¿Puedo tener a mi bebé a mi lado mientras estoy internada? Sí. El equipo médico debe favorecer el contacto con tu bebé. Si mi bebé nace con problemas de salud y necesita quedarse internado, ¿puedo estar a su lado? Sí, también podés quedarte si el bebé está en terapia intensiva. En ese caso, el equipo médico debe permitir que los padres tengan contacto físico con su bebé. Últimas dos. El embarazo, el parto y el posparto, ¿deben ser cubiertos por las obras sociales y prepagas? Sí. Sí. Deben cubrirlos de forma obligatoria. Bien. ¿Debo pagar algo? No. La atención de tu embarazo, parto y posparto es gratuita, porque está dentro del plan médico obligatorio. Estas preguntas las vi en la página del gobierno y algunas me ayudó mi hermana, que una de mis hermanas, Ceci, está muy metida en todo lo que tiene que ver con el parto respetado y ayer le pregunté, ella tuvo un parto vaginal muy hermoso, y ayer le pregunté eso porque ella me acuerdo que en su mes seis o siete de embarazo, seis creo, cambió de obstetra porque se sentó con la obstetra y le dijo, este es mi plan de parto. Y la obstetra le dijo, mirá, yo puedo esperar hasta este tiempo, después ya no tengo la sala de parto. Y le dijo, bueno, y me acuerdo que ella se reangustió porque dijo, tipo, yo quiero esperar el tiempo que sea necesario para tener a mi hijo como yo quiero. Y tuvo que cambiar de obstetra a último momento y, bueno, tuvo un parto soñado. Pero es muy importante en esta semana en donde se celebra el parto respetado y humanizado que antes no existía o no había una ley, porque hagamos valer nuestro derecho como mujer, como cuerpo gestante, en decir, yo esto quiero, yo esto no quiero. Y no pasar por un momento desagradable cuando es un momento tan importante y en donde uno está tan expuesto. Está buenísimo, buenísimo. Mucha gente sumándose. Gracias, amiga. Mirá, dice Natrina, dice en Twitch, tuve dos partos naturales y fueron muy diferentes. El acelerado con inducción fue muy doloroso, todo el trabajo de parto, sin embargo, el que sucedió todo natural fue mucho más lindo. Me hubiera encantado tener más información en ambos para tener más control sobre lo que yo necesitaba y no lo que fuera más fácil para el equipo médico. Un poco esto que estás planteando. Bueno, informémonos, chicos, porque la información nos da poder y está bueno poder hablar con tu obstetra y con tu equipo médico. Yo tuve a Juan Pablo Sojo, que lo amo, que es un gran obstetra y que trabaja con todo esto del parto respetado y el parto humanizado. Y yo terminé en una cesárea de urgencia. Sí, me acuerdo. Porque después de muchas horas de trabajo de parto, no estaba dilatada a lo que tenía que estar con las contracciones tan seguidas. Y la partera me dijo, Nuria me dijo, Mica, a Balta le están bajando mucho las pulsaciones, lo tenemos que sacar. Y yo me acuerdo que lo miré a Jero y le dije, tipo, perdón, como no pude, ¿viste? Y perdón porque si hay un montón de... O sea, hay que agradecer a la cesárea, que también es otra manera de poder traer a nuestros hijos al mundo y no decir el parto normal es el vaginal. Es una manera y también está esta otra. Entonces, también dejarnos llevar por un equipo médico. Yo me acuerdo que lo sacaron a Balta, me lo pusieron encima y nunca más me lo sacaron. Solamente para pesarlo, que trajeron la balanza al lado mío, lo pesaron y me lo devolvieron. Lo lavaron, lo cambiaron. Bueno, le pasaron como unas cositas para ponerle la ropa porque ya podés no bañarlo si querés. Porque es importante que ellos tengan esa cosita con la que nacen, que no sé cómo se llama, para que los proteja. Hay un montón de información. Yo tampoco estoy súper informada, ni soy médica ni nada, pero hay mucha información para que uno decida cómo tenerlo. Te exponés mucho en ese momento, tenés miedo, te duelen un montón de cosas, tenés un bebito que es toda responsabilidad tuya. Sí, está bueno llegar preparada con toda esta información. Está buenísimo. Y tener eso. Yo me acuerdo que lo hablaba con Juan Pablo, mi obsedera, y él me decía, Mica, quedate tranquilo, que sea el parto que sea, vos vas a tener a tu bebé con vos y... Hermoso, hermoso, hermoso. En cuanto lo sacaron, me lo pasaron y nunca más me lo sacaron de encima. Nunca yo estuve separada ni cinco minutos de él. Qué lindo. Muy increíble. Gracias, amiga. Hermoso, hermoso momento. Hagamos más esto, contemos cada tanto, cuando haya algún tema que nos cope, que tengamos ganas de por ahí explicar un poquito más y que sepamos que puede servir del otro lado. Me parece que está hermoso. Que lo hayamos experimentado. Está buenísimo. Hay un audio, creo que... Me encanta, me encanta. A ver. Hay varios. Muy importante lo que dice Mica. La verdad que yo pensé que mi parto había sido respetado y ahora veo de que no, porque a mí me intusieron. O sea, no sé si me pusieron suero o algo así, pero me hicieron caminar, me pusieron un líquido. Y después fue todo hermoso igual, porque tú puedes bañarme, estar con la pelota y todo lo que dice Mica, pero yo no sabía. Qué importante la información que estás dando y hermoso. Gracias. Y también, ojo con lo de la inducción, que no es que si te inducen eso no es respetado. Lo que es, es te voy a inducir para acelerártelo. No, esperá. Esperemos un poco más. Y si yo quiero seguir teniendo un parto vaginal, lo hablas con tu médico. ¿Te parece que hagamos una inducción y vos elegís? De eso tiene que ver el respeto. Vos decidís, ok, quiero seguir por un parto vaginal, quiero seguir. Vamos con la inducción, decisión mía. Y si eso no le perjudica al bebé, vamos con la inducción a ver si puedo... Me asusto porque mi hermana, la médica, me manda cosas. Me pone, el bebé está en el útero y con cada contracción se va dirigiendo hacia el canal vaginal. Bernix Casioso, que no sé qué es lo... Ah, Bernix Casioso es con los que nacen los bebés. Esa sustancia blanca. Súper importante, me pone, porque el cuerpo es muy sabio. Qué lindo todo lo que informaste. Bueno, eso, viste, como que hay un montón de cosas que yo sin ser médica por ahí las estoy diciendo mal y pido perdón. Estás hablando de tu experiencia. Estás hablando de compartir algo que puede ser útil, pero además, basado en esto que decías antes, hay muchas maneras de informarse. O sea, cuando estás a punto de parir, te va a copar también tener toda esta información. Todas las herramientas para estar tranquila, para llegar bien. Saber que hay un montón de cosas que, nada, podés pedir y te lo tienen que conceder, te lo tienen que dar. Sí, y también, de paso que mi hermana me está pasando tanta data, les quiero recomendar a mi hermana, que es pediatra, arroba Catalina de Santo, que atiende, nada, tiene su consultorio, tiene obra social, todo, y es una gran pediatra, muy contenedora y tiene mucha información. Y está bueno eso, informarnos. Y armarte un buen equipo también, ¿no? Un equipo que vos estés tranquila, que ten... Que vos tenés confianza, que vos tenés tranquilidad, porque realmente es mucho lo que te exponés y tu cuerpo pasa a ser como una herramienta y un medio para que, como que en un momento también toman decisiones sobre tu cuerpo y vos tenés que confiar. Yo me acuerdo que mi obstetra me dijo, Mica, tenemos que ir por acá, hay que hacer esto. Y yo dije, lo que ustedes digan, Mica, hay que hacer una cesárea, hay que sacar... Y también confiar y decir, esto lo deciden ellos y es el equipo en el que yo estoy poniendo las manos en el fuego que van a traer a mi hijo de la mejor manera que crean ellos. Y lo mío fue increíble. Nunca pensé que una cesárea podía ser tan linda, ¿viste? Con las luces tenues, con unas canciones que yo quería. Bueno, si ven mi video, que no tengo drama en algún momento de ponerlo porque no se ve nada impresionable, estamos... O sea, es muy increíble. No sé si Jero me va a dejar, pero es... Bueno, algún día podemos... Es muy... Son 40 segundos donde se ve eso, ¿viste? La Luz, la canción que suena. Nosotros... ¿Qué canción? Fueron... Varias. Sí, la que está... Bueno, después te lo cuento. Pero no tengo miedo de meter la pata y que Jero no quiera que cuente algo. Está bien, está bien. Fue algo que elegimos nosotros, pero no quiero meter la pata porque elegimos varias. En el momento ese sonó una justo cuando salió. Y bueno, tiene que ver con eso, con todo el tema de cómo querés la luz, cómo querés que te traten, cómo querés. Son un montón de cosas. Muy bien. Así que está buenísimo. Súmate, somos un montón en YouTube, en Twitch, en Twitter, en todos lados. Te estamos leyendo, estás participando con nosotros. A ver, más audios, por favor. Buen día, chicos. Yo, por suerte, tuve un parto súper respetado. Fue en febrero. Y realmente, no me puedo quejar, fue un parto increíble, súper respetado. Y la verdad que me realero haber podido contar con un tremendo equipo, pero sé de gente que no. Y realmente está buenísimo hacer conciencia de lo importante que es tener ese espacio para una. Y que te lo respeten y que sea totalmente con personas que te dediquen el tiempo necesario. Porque si no, después uno la termina pasando mal los días siguientes, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, qué lindo eso, que hoy en día puedas tener un equipo médico que te acompañe también a eso. Sí, siento que antes no pasaba tanto. Y hay mucha más conciencia. No sé, mi mamá que tuvo cinco cesáreas. No, ni existía esta ley. Era como otra cosa. Ahora hay como mucha más conciencia. Más información. Sí. Buenas. A mí me pasó que, bueno, que el médico que me atendió, mi obstetra, nada, tenía un curro con la obra social para hacer cesáreas. Eso pasó mucho. Y resulta que me internó de prepa un día, me dijo, te lo saco. Y nada, mi nena nació antes, por lo menos un mes antes nació. O sea, terminó, pero antes. Y bueno, nada, acá estábamos. Me hizo una cesárea de prepa, yo quería tener parto natural. Guau. Increíble eso, ¿eh? Bueno, eso pasa un montón. Eso pasa un montón. ¿Qué? Porque tiene un curro con la obra. Claro, al médico en algún punto le conviene hacer una operación. Sí, obvio, una operación. De hecho, muchas veces hay obstetras que te cobran la cesárea y el parto natural no. Y de hecho, hay hospitales también en los que hay pocas salas de parto, en donde vos puedas hacer tu trabajo de parto porque no lo llegaste a hacer en tu casa, o porque lo tenés que terminar ahí, y puede ser en tres horas como en veinte. Y hay veces que obviamente va entrando gente y necesitan, y entonces para ir sacando gente de la sala de parto y poner a otra embarazada, bueno, aceleran el proceso. Como sea, viste con oxitocina, haciéndote una cesárea, de la manera que sea, porque bueno, ya está, listo, ¿no? Dilataste, vamos. Entonces, bueno, ojo con eso. Informarse. Gapi. Este audio va para Mika. Mika, gracias por todo lo que compartís. Sé que hablás desde tu experiencia, pero a mí me gustaría ser madre en unos años, y la verdad que esta información me súper sirve. Hablo por mí y hablo por las futuras madres a lección. Gracias. Hermoso, es que sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Dale, uno más. Chicos, buenos días. Es muy, muy, muy importante lo que dice Mika. Me emociona porque... Nada, hace poco fui padre, y ella se quedó en la habitación, bueno, la estaban, digamos, cosiendo, no sé cómo se dice ahora, y yo me quedé sola en la habitación con el bebé, y es hermoso. Es hermoso, chicos. Ay, te amo. Es una experiencia única. Los padres también tienen que estar ahí apoyándola porque es una experiencia única. Ay, la voz. Me mató la voz. Me mató la voz. Qué lindo. Puedo contar una anécdota un poco graciosa de Jero. Obvio. Hicimos un curso, y en un momento le dicen a Jero, bueno, cuando el bebé salga, si no lo pueden pesar cercas, lo van a pesar, el papá va. Entonces, le dicen, dicen para los papás, el bebé reconoce obviamente la voz de la mamá, los latidos del corazón, y también la voz del papá, porque es durante nueve meses el que también le habló. Así que dicen, ustedes háblenle para que ese bebé tenga seguridad de que está, si a su mamá la están cosiendo, lo que sea, y acompaña al papá solo. Y Jero se quedó con eso de todo el curso, con que tenía que hablar. Chicos, a mí me trajeron para pesarlo al lado, yo nunca me fui, nunca se fue el bebé con Jero. ¿Ubican? Jero estaba al lado, ay, aparte dijeron, y si se pueden sacar lo que tengan puesto para ponerlo piel con piel, también es importante. Bueno, viene y me dice el obstetra, mica, va a venir la neonatóloga y lo va a pesar acá al lado tuyo, así lo pesa, y te lo vuelve a poner encima. Perfecto, Jero al lado mío. Lo agarran a Balta, y Jero, mi amor, te están agarrando, ahí te van a pesar, pesás exactamente 3 kilos. Era Mariano, que lo relató, Todo relató. Muy bien, amigos, yo me emocioné porque dije, esto fue lo que le quedó del curso, y medio que se quería sacar para... Me imagino en cuero, relatando todo en cuero, me vuelvo loco. Me dio mucha ternura, me dio mucha ternura. Qué capo. Ver también eso, al hombre emocionado, al hombre, con todo esto que lo atraviesa, también es muy emocionante, porque a veces el hombre, al no poder gestar, se queda afuera de un montón de cosas, y bueno, nada, es tan lindo parir que ellos puedan tener esa partecita linda. Vos siempre me decís algo que cuando te sentís como mal con vos misma, que a veces nos pasa a todos, que estás angustiada o insegura o lo que sea, recurrís un montón a acordarte de tu parto, porque ahí es como te sentías tipo tan poderosa, porque vos hiciste eso vos, ¿entendés? Si te lo pones a pensar fuera de contexto, es increíble. Es increíble. O sea, que te crezca de la conexión de dos personas, una persona adentro, ¿entendés? Que esté ahí nueve veces. Es un delirio. Que de golpe sale y es una persona, es insólito, es un delirio total. Es muy increíble, es muy increíble sentir eso. Por eso yo siempre digo, ya sé que hay gente que lo decide, y está re bien, porque para traer un hijo tiene que haber una decisión muy fuerte y mucho amor y mucho todo, pero yo siempre digo, ay, ojalá que todas puedan vivirlo con ese amor, porque realmente gestar es muy impresionante. Viste, sentir adentro que se está moviendo y de repente de un día para otro eso que vos estabas sintiendo está fuera, depende de vos, es muy hermoso. No quiero hablar tanto porque lloro. Muy bien. ¿Tocaron timbre recién? ¿Qué me pareció a mí? ¿Trajeron desayuno? Llegó. Barbie, ¿cómo estás? Nada que ver, pero quería hacer una aclaración que llegó mucho por Twitter y me llegó por mensajes. Gente, no tenía esta información, pero la tengo que dar, es de último momento, no, pero el patio de los lecheros está cancelado y no está abierto porque violentaron a una mujer hace un par de meses de una manera nefasta, así que por suerte está cerrado. La verdad que era un lugar precioso antes de este hecho puntual, hubo mucha violencia, la chica quería entrar con sus amigas al espacio y la violentaron y la verdad, leía recién la noticia y obviamente siempre que leo cosas que van contra una mujer me sensibiliza y me hace mucho daño, así que, bueno, claramente está cerrado, pero bueno, supo ser un lugar muy hermoso. Está muy bien la aclaración también. Está muy bien la aclaración. Tenemos más audio, ya se viene los Nadie Dice Nada, hoy es viernes sexual, Nadie Dice Nada. Se pica fuerte, a ver. Buen día, chicos. Bueno, nada, súper importante que se trate de un tema tan fuerte. Es genial porque está mirando muchísima gente y muchas veces es un tema que se deja súper de lado o se minimiza un montonazo y nada, para las madres, las personas gestantes, ese momento que tiene que ser tan lindo a veces es tan traumante para algunas. Tal cual. Sí, sí, sí. Tal cual, por eso, bueno, lo repetimos, tener información para poder hacerlo de la manera que uno se sienta más seguro. Hoy viene el oyente que ganó el primer programa cuando hicimos el Instagram. ¿Qué pasó? A ver, contá. No, es así. Jessie, que es la que ganó, vive en Corrientes y la mamá venía a Buenos Aires, de hecho vino, pero llegó hoy y está en Pilar. Así que me pidió si puede venir la semana que viene y le dije que sí. Sí, cuando quieran. Pero si quieren, podemos contar los regalos que... Esperemos a que venga, ¿no? Sí, esperemos. Es la mamá, no va a ser Jessie lo único. Nada, esperemos al día que venga. Sí, el día que venga. Yo acá tengo, mirá. Acá tengo. Yo no sé dónde lo dejé. Bueno, esperemos a cuando venga. Nada más. Nada más, nada más, nada más. No, pero quería saber porque cuando tocaron timbre me acuerdo y digo capaz que era ella y nosotros acá dándole el espalda. La semana que viene, viene. Muy bien. Bueno, estamos a siete minutos de que lleguen los Nadie a decir nada. Estamos a siete minutos del pase con Nadie a decir nada. Deben estar contentos porque nos pasaron. No van a mear hoy. No van a mear. No digamos nada por las dudas. Suscríbanse al canal de Luzú. Ya somos 304.000 suscriptores. ¡Mamá! Es increíble. Y debo reconocer algo que jamás no está tan bueno pero si la gente vio el programa del lunes no tuvimos, no pudimos cumplir el objetivo del viernes de los seguidores en Instagram. Ah, es verdad. Es verdad. Así que síganos en Instagram. Arroba antes que nadie guión bajo, guión bajo. Subimos ahí todo el contenido. Está Tati, está Barbie. Estamos casi en 60. Hoy tenemos que llegar a 60. Sí, sí. Estamos ahí al índice. 56, 300. Suscríbanse en YouTube. Escúchenos en Spotify. Estamos en todos lados. O sea, no tenés excusa para no escuchar. No, chicos, se me pasó. No se te puede pasar. Estamos en todos lados. Somos Drupi. Insoportable. Ayer en TikTok tenemos 112.000. Podemos tener tranquilamente 60 ya mismo. Es que tenemos al... En Instagram. Al conductor de la trincheneta. De la trincheneta, ¿viste? Ahí, movemos hilos por ahí. Tenemos más audios, Gaspi. Sos el que maneja TikTok. Chicos, hola, buenas. No para de llorar con su programa desde que empezaron. Con chiquititas. Ahora con este papá. Basta. Estoy sonando desde que empezó. Por favor. El viernes para arrancar el finde nos vamos a arrancar una virgen. Es verdad. Hoy era descargarnos para empezar bien arriba el finde y al final nos vamos todos. No, pero son... O sea, si lloraste con chiquititas porque te llegó y te levantó y qué sé yo. Y la verdad que lo que contó este chico recién era súper lindo. No era bajón. Era algo... Algo muy lindo. A ver. Buen día, perritos. Gracias, Mika, por traer este tema. Es súper importante. Y lo único que quiero agregar es que las cesáreas son electivas y él o la austera te lo tiene que respetar. Ejemplo, en mi caso, yo elegí cesárea por todo el historial médico que tenía en mi familia y me lo respetaron sin cuestionar. Qué bien. Muy bien. Muy bien. Importante. Qué bien. Y también es eso, aunque no tengas un historial, si vos decidís por lo que sea, eso también. Porque es tu cuerpo y tu cuerpo es decisión tuya 100%. Todo está trinche. Se fue a hacer pis. Es que yo igual. Yo, chicos, dos horas sin hacer pis muero. Más con el termo de matrimonio. Tengo una vejía muy pequeña. ¿Qué planes tienen para el finde? Vamos, ¿eh? Voy a ir a ver departamentos. Apa. Apa la papona. ¿Tenemos zona? ¿Capital? Sí. Capaz me vuelvo a Capital. No, seguro me vuelvo a Capital. Hay que comer asado antes de volver. Asado veggie, por favor, ¿eh? ¿Cómo es asado veggie? Muchas verduras. Ah, sí, obvio. Son papitas cortaditas, patatitas saladas. Pero no te molesta si hay carne al lado no te jode. No, no, no. A mí no me jode. Debería juguerte a vos que estás matando a un animal. Morrón con hue. Se picó. Morrón con huevo. Perfecto, perfecto. Te estoy sacando de esta. Cebollita, tomatito, proboleta. Ensaladitas. Proboleta. Tengo una muy buena proboleta. Uf. Soy muy buena con la proboleta. Amo la proboleta. Bueno, ¿qué planes entonces? No, voy a ir a ver departamentos. El sábado es un buen día para ver Depto. Sí, voy a ir mañana. ¿Vas con Sofía solo? Voy a uno o dos, voy con Sofía. Lo que pasa es que Sofía también hace radio mañana y además después se va a Córdoba porque va a cubrir el partido. El partido de Boca. Ah, sí, sí, sí. Así que no sé qué voy a hacer. Capaz que voy a lo de Miguel, no sé. Voscame. Yo hoy me junto a comer con mis hermanas y mi mamá. Vamos a comer nioquiz a lo de una de mis hermanas. Tengo que ir antes a Lam con Melina. Gordi, dormí la siesta porque vos vas a Lam. Sí, me da muchos nervios. Ni ego ni afirmo. Pero bueno, vamos con Mel a cantar, a hacer el cierre del programa. ¿Qué van a cantar? Hasta que me olvides No, no, una de Shakira. Voy a amarte tanto, tanto. Bueno. Una de Shakira, ¿cuál? Estoy aquí. Muy bien. Soy aquí. Esa. Bueno, y después de ahí me voy a comer los miokis. ¿Te preferís que vaya con vos? No, porque se tatuó con Mel. Mañana, sábado, me voy a hacer las manos y los pies. Tempranito, a las 10 de la mañana, ya tengo turno. Me gustaría hacer un tipo de actividad de deporte, tipo running o salir a caminar o entrenar. A la noche tengo función. Después, a la noche, tengo el cumpleaños de Marce, la mujer de Caracacayos. Pero bueno, voy a ver si llego porque es muy tarde, yo salgo muy tarde de la función. ¿Cuántas cosas, gordi? Y después, domingo, vienen las huelnes, que son mis compañeras de teatro, a almorzar, a hacer un asadito a casa, y a la noche voy a ver a Tini, 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 Tini. Uy, qué bien. Con la Bessi. ¿Vos? Todo con la Bessi. La Bessi es Mel Descano, pero no con la Bessi. Bueno, porque Tini también la conoce a la Bessi y la invitó. Tini, Tini. ¿Puede venir Tini un día? Me encantaría, pero a Tini le cuesta mucho levantarse. Bueno. Puedo intentarlo. Hacemos un día, no sé, vamos un día donde esté ella, no sé. Dale. Sí, algo hay que hacer con Tini. Esa amiga de Tini, ¿te vamos a aprovechar o no? Sí, obvio. Bueno, le voy a preguntar igual. Trinchí. Y yo ahora me voy para Aeroparque cuando salgo acá. ¿Directo? Ah, no, pasé por mi casa, me armé el bolso que no armé un carajo y me voy para Aeroparque. Como cuando hicimos las fotos que vos estabas con una valijita. Ah, sí. Toda tierna ahí. Y después, nada, hoy tengo función en Córdoba, mañana me quedo ahí. ¿Vas con Sabri a Córdoba o vas solo? No, no, voy solo. ¿Solo, solo, solo? Solo, solo, solo. Así que... Ah, muy bien. Qué pegada esta Sabri, eh. Y yo vuelvo de Córdoba mañana a la tarde-noche, a la noche de cero con amigos, no sé qué vamos a hacer todavía. Y el domingo voy a juntar al partido. ¿Sos de ponerle si vas a Córdoba a actuar y eso salir a pasear un rato o te quedás en el hotel? Y ya es la segunda vez que voy a Córdoba y me conocí un poquito en líneas generales, pero me gusta igual pasear. ¿Cómo se llama la zona? Ay, me va a matar Facu. Me re quedaba en el hotel yo cuando iba a los lugares. Lindo, no me acuerdo. No, ahora está muy bueno. Eso, donde están las birrerías y eso es... Claro, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo. Es el palermo de ellos. Eso. Exacto. ¿Llegás a hacer algo o llegás y medio que te vas al teatro? No, no, llego y tengo como un... para pasear la tarde. ¿Y vas con alguien? Voy a dormir si a esta cierta. ¿Vas con alguien? Voy solo. Ni una milla. Está muy bien, un artista. No, no, pero vos, el laburo, vos y vuelo. Bueno, chicos, quedando un minuto y como a nadie le importa mi fin de... No, pero sí, cerramos con vos, por favor. No, quiero decir algo más del parto respetado, no era una denza. Le quiero decir a Cris, no paraba, como que se quedaba con los temas. Yo siro plan, chicos, o sea, este fin de estajero, por suerte, porque tiene por medio, se va a amar del plata. Por mi culpa. Creo que vamos a hacer un poquito de río, lancha, río. Bien. Aprovechando los últimos... ¿Tienen ustedes o tienen amigos con Barquito? Tenemos nosotros. Kelly. Hermoso. Y no lo hicimos tanto. Y bueno, pues está todo el día con la Bessy. Y vos está todo... Gracias, yo voy a hacer en junio el curso para sacar la licencia. Dale. Y después te daré una vuelta con la Bessy en la lancha. Con gorrito así, te imaginas toda lukeada. desde que te conozco, desde que te conozco, muchos años, que me decís que vas a hacer el curso de Timonel. No, pero en junio tengo el curso. ¿Real? Real. Bueno, me gustaría hacerlo, te lo paso. Te imagino lukeada el Timonel, ¿entendés? Tipo gorrito, todo el día blanco. Es difícil, ¿sabés algo de eso? Después lo charlamos. Ok, perfecto. Yo quiero hacer el piloto de avión. Porque imagínate que si hacemos eso y vamos con la lancha... No, no, es que es mi objetivo 20... Yo tengo objetivos 20 así por año y uno es... 20 por año. No, 20 por año no. 20-22. 20-22. Uno de mis objetivos es tener la licencia de Timonel. Y podemos ir a practicar con la de Jero. Re. Bueno, así que nada, eso chicos, familia, nada, muy tranquilo, tengo tantos planes. Me encanta. Yo tengo ganas de sacar el de piloto de avión. De hecho, hace poco fui a pilotear. Tienen que ser difíciles. Sí, podés tipo subís, es como un vuelo así como para gente... Vuelo respetado. Y vas con... Es con doble comando, un avión y bueno, despegás y en el aire te pasan a vos el control. ¡Ay, qué miedo! Y vos manejás el avión todo es espectacular. Muero, no me muero. Primero tenés que hacer como un... Simulador. No, como un cursito de dos o tres cosas así teóricas que te dan y después subís ahí. Lo que pasa es que para ser piloto tenés que tener un montón de horas en el aire. Por eso, el curso de piloto es muy largo, tenés que tener muchas horas de vuelo. Bueno, está en telenoche todos los... Claro. Claro, está bien. Pero podés ir los sábados, ponele... Tengo varios amigos que lo hicieron y es espectacular. Bueno, o sea, a mí me encanta esa sensación de... Le juro que la libertad que se siente cuando estás ahí arriba con el volante del avión ahí con los comandos y vos girás así y el avión hace... Es una locura. Y en un momento, no sé si pasa siempre, pero a mí me lo hizo el profe, el instructor, como para mostrarte la aerodinamia del avión, apaga el motor. No. Tranqui. Arriba. ¿Y cómo se sostiene? Y porque el avión está preparado para volar igual. Me cago, para planear, vas planeando. De hecho, dicen que cuando vas en un viaje largo, los pilotos en un momento... Claro. Hola, Nicolo, en un momento va todo medio solo. No es que ellos están tipo... Un viaje a Madrid, 12 horas, 10 horas. Hay mucho de piloto automático. de piloto automático. Pero acá apagó el motor directamente. No, me cago, me cago. Para que veas cómo es el fenómeno del avión planeando, apagamos el motor. Y de golpe estábamos ahí en silencio porque el motor hacía ruido y era tipo... antes que nadie me hable y me hace reír.